No estamos solos. Muy buenas noches, Perú. Soy Antony Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya saben, este programa que trata acerca de la investigación de los fenómenos paranormales, el tema de los fantasmas, diferentes misterios, el fenómeno ovni, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados, y miles y miles de historias que viven en la idiosincrasia de los peruanos. Creas o no creas, no estamos solos te invita a abrir tu mente. Y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. Muy buenas noches, mis queridos legionarios NES, N.E.S. No estamos solos, bienvenidos sean a mi programa, que ya saben, estamos todos los sábados y domingos, desde las nueve de la noche hasta las doce de la noche. Tres horas el sábado, tres horas el domingo. Y bien, queridos amigos, ¿cuál es el tema que hemos preparado para ustedes a partir de las diez de la noche? Dos jóvenes que regresaban de trabajar a sus hogares, yendo por la transitada avenida Javier Prado de Lima, se percataron de un hecho extraño. El tráfico en ambos sentidos había desaparecido, y una extraña sensación como que el tiempo se detenía, invadió el ambiente. En esos momentos, un desconocido artefacto aéreo hizo su aparición y empezó a acercarse a ellos. Esta noche trataremos el tema El Efecto OZ, un extraño caso ovni en la avenida Javier Prado. Sí, mis queridos amigos, esta noche es una noche de ovnis, una noche extraterrestre. En los diferentes tópicos que trata nuestro programa No Estamos Solos, uno de ellos, lógicamente, es el fenómeno ovni. Habida cuenta que, ustedes saben, yo empecé como un investigador de campo de este fenómeno en el Perú. Ya luego me fui abriendo a otras temáticas. Y de vez en cuando nos llegan casos muy interesantes que obligan, de alguna manera, a compartirlos con todos ustedes, porque creo que enriquecen el panorama de este fenómeno. Mucha gente afirma que solamente es ver lucecitas en los cielos o creer ver algo que al final se descarta haya sido un pájaro, un insecto, un fenómeno meteorológico, y así por el estilo. Pero hay determinadas historias, como la que esta noche vamos a compartir, que son bastante interesantes, porque incorpora un elemento que no habíamos tratado antes, el denominado Efecto OZ, que es cuando el tiempo se detiene y parece que entramos a otra dimensión, previo al contacto extraterrestre. Esta noche vamos a tratar ese tema, así que acompáñenme al próximo bloque y de esta manera empieza. No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Bien, queridos amigos, ya saben, esta noche el tema principal, el efecto OZ, un extraño caso OVNI en la avenida Javier Prado. Luego vamos a hablar en extenso acerca de este aspecto de la fenomenología OVNI que quizás nosotros no hemos tratado antes del programa, que es el efecto OZ, que es cuando, de acuerdo a la casuística del fenómeno OVNI, hay personas, testigos, que han sido de alguna manera a punto de haber un cierto contacto visual o de otro tipo y es que empiezan a sentir una serie de cambios en el ambiente, ¿no es cierto? De eso vamos a hablar más adelante en este momento y lo que yo quiero es saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan todos los fines de semana de las diferentes regiones del Perú y quiero empezar por el norte peruano con Chiclayo. Chiclayo en el 96.7 FM, un saludo muy afectuoso para todos mis amigos de la capital de la amistad, Chiclayo. Chiclayo en el 96.7 FM. Muy bien. ¡Ay, ay, ay! Nos vemos en los domingos de noche en este fin de semana largo. Muy bien. Y ahora nos trasladamos al sur del Perú. ¡Oh, linda Arequipa! ¡Oh, linda Arequipa! ¡La novia dorada! ¡La novia dorada! Arequipa en el 102.3 FM, 102.3 FM. ¡Soldamos a todos los amigos, a nuestros amigos arequipeños que nos siguen en las diferentes ciudades, en barrios de la Ciudad Blanca, ¿no es cierto? De repente pueden estar en mercaderes, pueden estar escuchándonos en plena Plaza de Armas, al costado del Tuturutu, ¿no? O de repente en otros barrios, Characato, Tingo, Sachaca, Arequipa en el 102.3 FM, 102.3 FM. ¡Y muy bien! Y ahora nos trasladamos a la Amazonía peruana. ¡Ajá! ¡Ahí vienen las pandillas! ¡Iquitos! ¡Anaconda! ¡Iquitos en el 98.9 FM, 98.9 FM, un saludo muy cariñoso para todos mis amigos de la selva peruana, especial Iquitos. ¡Iquitos en el 98.9 FM! ¡Muy bien! Hecho el saludo, ¿no es cierto? Con todo cariño para todos los legionarios NES, ahora lo que vamos a hacer es abrir la central telefónica de No Estamos Solos para que ustedes empiecen a llamarnos y a contarnos sus encuentros con lo desconocido. Llámenos al 01-212-4100. 01-212-4100. 01-212-7165. 01-212-7165. Y nuestra línea gratuita para todas las regiones 0800-13-140. 0800-13-140. Repetimos los teléfonos. 01-212-4100. 01-212-7165. Y al 0800-13-140. Este es el momento en el cual ustedes pueden contarnos de aquella experiencia que la han tenido guardada en el tema OVNI, que no la han compartido con nadie por el prurito de que no, qué van a decir, no me van a creer, van a pensar que estoy loco. Aquí es el momento, el lugar para que ustedes compartan esa experiencia de repente sobre el tema paranormal. ¿No? Aquella experiencia que ha tenido con el tema de los espectros, con el tema de los fantasmas, de las casas encantadas, de lo que yo denomino los monstruos ancestrales de Perú. O de repente con una experiencia que ha tenido sobre el tema del fenómeno OVNI. 01-212-4100, 01-212-7165, y 0800-13-140. Y ya está entrando la primera llamada. Esta vez estamos desde Tacna. Se comunica con nosotros Gladys. Hola Gladys, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Chau. Yo siempre lo escucho todos los sábados y los domingos. Ah, muchas gracias Gladys. ¿En qué parte de Tacna estás este Gladys? En la avenida Industrial. En la avenida Industrial. Muy bien Gladys. Sí, quería comentarle algo de que todos los sábados y domingos que yo escucho, cuando usted manda saludos, siempre empiezan por Trujillo del Norte y se van a Arequipa, sino a la selva, de la selva Arequipa, de la selva Chiclayo, Trujillo, la marinera, pero yo no digo eso no es el Perú, el Perú también es Hilo, Moquegua, Cusco, Purima. Justo reclamo. A la guaylas, o sea, Moquegua, Hilo, y nunca escucho decir esos nombres en las radios, no solamente RPP, sino en todas las radios, parece que toda la vida nombran Trujillo, Chiclayo y la marinera. Ya. Pero nunca, sino la selva, nada más. Yo creo que es justo tu reclamo Gladys, ¿ah? Eso inmediatamente vamos a corregir, yo que soy una persona que ha ido tantas veces, por ejemplo, a Tacna, ¿no? Que he hecho investigaciones en Pocoyay, en la misma ciudad de Tacna, ahí, tú sabes, en el mismo Tacna hay una zona caliente, el tema OVNI, Chuchuco, ¿no? muy importante. Cómo no, mi querida Gladys, vamos a ampliar, ¿no es cierto?, los saludos, a veces nos queda, a pesar, fíjate, las tres horas que tenemos de programación, a veces nos quedamos cortos con las llamadas telefónicas que ustedes, que francamente, nos encandilan. Gladys, muchísimas gracias. O sea, de repente, ¿tienes algún comentario o una historia que compartís con nosotros? Ah, ya, entonces, muy bien. Gracias, mi querida Gladys, ¿ah? Sí, tiene mucha razón, hay que también saludar a todos los amigos que nos escuchan, tenemos una gran audiencia, además, en Tacna, y debo anunciar también que muy pronto voy a estar justamente por allá, dice la casualidad, voy a estar por allá investigando, voy a entrar por Moquegua, voy a estar en Moyendo, vamos a estar en Tacna, ¿no?, que es una zona caliente también del tema OVNI. Muy bien, repetimos nuestros teléfonos al 01, al 01-212-4100, 01-212-711, 06-5, en nuestra línea gratuita al 0800-13-140, 0800-13-140. Acá, este, tenemos una llamada de Miraflores, a Miraflores también, tenemos que saludarlo, y tenemos a Ricardo. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está doctor? Muy bien, Ricardo. Para compartir rápidamente un evento que me pasó hace muchos años, unos cuatro o cinco años, muy bien, en el norte, en Nuevo Chimbote, yo estaba en un polideportivo, con mis hijos, jugando parte, y durante el juego, notamos unas cuatro luces, ¿no?, alineadas en el cielo, bastante alto, el cielo estaba bastante despejado, eran más o menos a las 11 y media de la mañana, a las 12 del día, y definitivamente no había explicación para decir qué eran esos objetos, cuando nos dimos cuenta, mucha gente que estaba alrededor de nosotros, en diferentes actividades de deporte, también las comenzaron a observar, y nos quedamos observando, las luces estuvieron como 30, 40 minutos en el cielo, y lo raro, yo trataba de buscar una explicación lógica, de decir, oye, puede ser un avión, una estrella, ¿qué hora eran? ¿me dices que era de día, era el mediodía, me dices, Ricardo? Era cercano al mediodía, cercano al mediodía, y lo raro es que, después de un tiempo, las luces comenzaron a cambiar su formación, porque al inicio estaban como una línea, y después se pusieron como si fueran una cruz, ¿no? Y la intensidad, a pesar de ver sol, y en el norte es despejado, hay buen clima, se les veía con bastante potencia. Solo eran unas luces, digamos, ¿de qué color? Blancas, luces blancas, 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 pero bien potentes, y la distancia que se veía entre ellas, iba cambiando en el tiempo, o sea, no era una formación estática, ¿no? Si no, iban cambiando, pero por la forma en que se movían, uno no podía decir abiertamente, oye, es un globo aerostático, o es un avión, o una cosa así, ¿no? Ahora, Ricardo, ¿estás seguro que lo que tú viste, y vieron varias personas ahí en Nuevo Chimbote, era, este, duró entre 30 a 40 minutos, ¿estás seguro del tiempo, este, Ricardo? Este, sí, sí, porque el efecto duró como 30 a 40 minutos estuvieron en el cielo. Yo estoy tratando de pensar, de acuerdo a la descripción que tú me das, ¿qué cosa podría ser? Yo, en un principio, podría atreverme a decir, de que, de que podrían ser globos, de material reflectante, que los han soltado, ¿no? Hay estos globos perlados, por ejemplo, que... No, era demasiado, no, no, claro, no, no, no es, por el tiempo, por el tiempo de duración, normalmente estos globos, cuando se sueltan y se elevan, duran en máximo, se puede visualizar, 7, 8 minutos, cuando se van elevando, ¿no? Hay zonas como Arequipa que se han hecho lanzamiento de globos meteorológicos y que es un cielo un poco más despejado y podría verse hasta 15, 18 minutos, pero 30, 40 minutos, no, no, es imposible, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué pasó, Ricardo, cómo terminó el evento? Estas cuatro luces... Las luces como que se fueron alejando y cada vez se veían más pequeñas, más pequeñas, hasta que ya no se lograron, ya no se lograron ver, ¿no? Sí, pues, bueno, lo único que te podría decir, Ricardo, que es tal cual, es un fenómeno aéreo anómalo, ¿no? Un FANI, tal como es la terminología que actualmente ya no se usa OVNI, se nos usa FANI, fenómeno aéreo anómalo, eso, eso, o sea, no sabemos qué podría ser, porque, digamos, pensaba yo en la posibilidad de satélites, pero no, hay a veces satélites Starlink que se alinean como trencito, pero no se ven de día, no se pueden ver de día, ¿no? Este, fenómeno astronómico tampoco, o sea, los astros no se pueden ver de día, esto tendría que estar muy, muy cerca a la superficie para poder ser visualizado, así que, Ricardo, lo único que te puedo decir es que es un fenómeno OVNI, tal cual, ¿no? Y en Nuevo Chimbote, es una zona en la que ha habido avistamientos, ¿ah? Sí, ahí, fíjate, no han sido tan frecuentes, este, pero sí han habido, han habido casos interesantes, sobre todo hacia el mar, ¿no? Y hay testimonio de muchos pescadores de Chimbote, Nuevo Chimbote, ¿no es cierto?, Isla Blanca, ¿no es cierto?, que han visto, yo recuerdo un caso, estimado Ricardo, de una, de una, de un barco pesquero, ¿no es cierto?, este, que salió, este trajo, está muy cargado de pescado, y estaba regresando a puerto, cuando de pronto vieron lo que aparecía ser el lomo de una ballena, yo entrevisté, me acuerdo al, al capitán del barco, ¿no?, este barco pesquero, esta bolichera, y, y todos se alinearon, todos los pescadores que ya habían terminado la pesca, están llenos, traían contentos las redes llenas, viendo el lomo brilloso, de esa, de esa cetáceo, de esa ballena, cuando de pronto, ese lomo empezó a elevarse, empezó a elevarse, y no era una ballena, era una especie de tubo, de más o menos 30 metros de largo, por dos o tres metros de ancho, que se elevó, estuvo sobre dos metros encima del agua, es el primer movimiento clásico en todo OSNI, objeto submarino identificado, primer, un vertical, sale del mar, y sale chorrando por ambos lados, dos metros, un metro y medio o dos metros, y de ahí, en oblicuo, sale disparado a una velocidad escalofriante, eso es lo que vieron en Chimbote, ¿no?, así que Ricardo, sí, o sea, estos fenómenos se dan con cierta frecuencia, son pocos, pero son, ¿no?, como diría el poeta Vallejo. Gracias, Ricardo, vamos a, vamos a, a, a proseguir con nuestro programa, vamos a pasar a escuchar a nuestros anunciantes, y ya regresamos aquí, y no estamos solos, a través de RPP, la voz de todo el Perú, ya regresamos. no estamos solos, no estamos solos, no estamos solos, ¡Gracias! ¡Gracias! Sergio los dan todos al unísono para llevarles un programa entretenido lleno de misterios para la familia peruana en que todos los fines de semana estamos acompañándolos, ¿no es cierto? Y nosotros seguimos de plácemes porque el día de ayer celebramos el segundo aniversario de nuestro programa No Estamos Solos habiendo cumplido ya dos años en el aire empezamos un miércoles 9 de octubre del año 2019 y seguimos con ustedes, nuestros queridos legionarios NES así que muchísimas gracias por la altísima sintonía y ahora tenemos una llamada que está llegando desde San Martín de Porres estamos con Marcos Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches, doctor Choi Felicitaciones en primer lugar por su aniversario Muchas gracias Marcos pero bueno, cuéntanos, ¿qué tal? ¿qué novedades? ¿Qué tiempo? De lo que le voy a contar voy a saber si usted me puede ¿Qué es relación con los hechos que le voy a contar? Muy bien Un mes antes de que comience la pandemia regresamos a vivir a una casa a conocer el puerto yo estaba viviendo en Barranco y con mi familia, como le digo, mucho antes de la pandemia nos dudamos de Juan Martín por un tema económico ya, ok entonces, ya en esta casa habíamos estado habitando tres años atrás ah, muy bien ¿era propia la casa? ah, sí ya, muy bien digamos, sí, sí y bueno, antes sí se había escuchado algunas cosas, ¿no? si la tele se prendía sola o a veces se echaban camicas, ¿no? pero eso fue un tiempo y después pasó ya entonces nosotros regresamos, como le digo, mucho antes de la pandemia y a la semana sí recibimos la visita de una sobrina mi sobrina vino con su perro ya un perro grande y estaba ella, pues, este digamos, en la parte de atrás de la casa con el perrito ya y estaba cerca a la puerta de calle no, la puerta de calle hay como un pasadizo para llegar a la puerta de calle ok él estaba hablando con su pareja con la pareja de mi sobrina ya la puerta para que el perrito no salga a la calle puerta de calle, en plena avenida es peligroso para el animalito entonces yo doy un paso escuchando que el perro viene doy un paso y cae una piedra ¿cae una piedra? ajá, yo antes tenía el perrito si yo tenía un perrito entonces se llevaba la piedrita para que se la lanche, no para jugar ya entonces eso me causó esta extraño y se le dio a mi sobrina oye, este te comento, no, oye, este ya estaba, este pidiendo para jugar con piedrita ajá mi sobrina había estado detrás viendo el perro se veía en dirección hacia la puerta ajá y el sobrina le dice que en el momento que yo he dado el paso la piedra estaba en mi espalda ¿cómo que la piedra estaba en tu espalda? no entiendo es como es como si yo hubiese estado sosteniendo la piedra con mi espalda apoyándola contra la pared ¿ah, sí? ¿te entiendes? sí, 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 sí o sea ok o sea, la piedra estaba prácticamente en el aire ajá ya no me la lanzaron estaba como en el aire ya le he dado el paso y la piedra caja oye, pero esto por justo estaba llegando ajá entonces ya, eso sí me pareció raro mi espalda pues la piedra la tiró la lanzamos a la calle ajá la semana hubo un día perfecto en los postes y no nos quedamos sin luz ya, se quedaron sin luz entonces recién habíamos llegado estaban las cosas pues no eran nada y estábamos ocupando la cochera ya yo tengo dos hijos entonces habíamos ocupado las camis y la cama del hijo mayor estaba para el lado derecho ya porque cuando estábamos sin luz era temprano ajá el mayor se acostó y estábamos con la menor tratando de hacerlo dormir y había puesto una situación en el suelo ya y este en un momento en los últimos 7 de la noche mi vista se dirige hacia donde estaba mi hijo mayor ya ya entonces de eso para ubicarnos al extremo derecho había como una especie de juguetero como una repisita una repisita donde guardan juguetes a la derecha ya ajá la cama y el postado o sea, ya para el lado izquierdo está la cómoda la cómoda yo miro para donde estaba el juguetero ya y se vio como un flash como un flash sí, pero más bajo que un flash ya y en ese lado no había un chufre no estaba corriendo o sea, no era yo sabía que eso no no había algo un espejo algo que reflejara no porque como recién nos estamos mudando ni siquiera había un puestero ya y es más la chica la chica el flash se dio delante del juguetero ya fue rapidísimo fue rapidísimo es la que he callado no le dije nada a la semana o a los días o sea cuando los chicos están durmiendo que ella entró digamos así en rutadillas para no despertarlos y me cuenta que cuando ella está sacándose la cama de mi hijo mayor vio lo mismo pero por el lado de la cómoda vio un flash un resplandor un brillo un resplandor ya y me estaba encontrando mire dice tal cosa yo le comenté con un tibio yo también lo he visto pero fueron esas dos oportunidades ella no me fue el poder nada nada más entonces mi pregunta era ¿quién está en relación entre iguales? piedra esos chispazos ¿no? bueno ahora ¿podría haber relación? podría haber ¿no? siempre hay que agotar las posibilidades racionales con respecto a que suceda algo extraño ¿no? este en muchos hogares que puedan ocurrir cosas raras sí o sea generalmente el tema de las canicas que tú has dicho ¿no? esto que suena en el techo y no hay explicación para eso el tema de los tacos de mujer en los pasadizos el tema de que en el piso superior mueven los muebles o mueven algo y que uno va y no se ha movido nada el tema de sombras que pasan el tema de caritas que se ven esas son cosas un poco más más fuertes lo que tú cuentas si es interesante habría que agotar la posibilidad de explicar si es que algún tipo de brillo esos brillos tienen algún tipo de explicación material reflectante ahora por el estilo lo que sí es extraño es una piedra flotando ahí ¿no? a mí me parece de que podría haber algún tipo de presencia paranormal podría haber pero de comparándolo con los celulares de baja gama digamos es una cosa muy 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 este muy suave digamos y a veces ese tipo de fenómenos son temporales ¿no? o sea aparecen y se van alguna explicación no se sabe hay más bien hogares en los cuales ya mueven las cosas no dejan dormir a las personas empiezan a aparecer este moretones o entre comillas chupetazos como dicen el cuerpo de manera inexplicable jalan las frazadas como decían las abuelitas jalan las piernas jalan las patas literalmente le jalan a uno las piernas el tipo de fenómenos ya cuando ponen arañazos y cuando ocurre el tema de los tres de las tres tocadas en la pared ya ahí estamos ya al inicio de algo muy pero muy grave ¿no? si mientras no ocurra eso yo creo que podría haber alguna relación podría haber pero yo creo que es como quien dice de baja intensidad así que yo creo que no habría que preocuparse a veces casas que están vacías mucho tiempo de repente la gente se muda y a veces los inquilinos invisibles ahí se sienten un poco incómodos ¿no? hasta que poco a poco se adecúen a la presencia humana muy bien marco muchas gracias gracias por compartir la historia bien queridos amigos hacemos aquí la pausa y ya regresamos en no estamos solos a través de RPP la voz del Perú y regresamos no estamos solos no estamos solos hola soy Anthony Choy y este es tu programa no estamos solos no estamos solos a través de RPP la voz del Perú bien queridos amigos ya saben están todos citados para el tema central que vamos a realizar a partir de las 10 de la noche el efecto OS un extraño caso OVNI en la avenida Javier Prado es el tema que esta noche vamos a desarrollar a partir de las 10 de la noche quiero contarles que acabo de regresar de Ayacucho en el cual he estado realizando investigaciones sobre el tema OVNI paranormal en varias partes de dicho departamento estuve en la zona de los 7 cañones de Jorihilja en donde recogí testimonios de presencia paranormal muy interesante en esa zona que dicho sea paisajísticamente es impresionante es muy misteriosa estos 7 cañones de Jorihilja así que tenemos preparando el material para lanzarlo en los próximos programas de No Estamos Solos y de ahí nos la damos a la localidad de la provincia de Víctor Fajardo también en Ayacucho en donde estuvimos en las en las preciosas lagunas turquesas de Milpu ¿no es cierto? y también ahí en las investigaciones nos vimos con la sorpresa de pobladores que habían sido testigos nada más y nada menos eso no lo conocía yo ni siquiera sale está en internet tuvimos testimonios en Quechua ¿no es cierto? de los pobladores que viven en las comunidades campesinas que viven muy cerca a Milpu y que habían visto en esa zona nada más y nada menos que sirenas en estos poblados en estas preciosas lagunas turquesas que en esta época del año se vuelven verde esmeralda y no dejan de tener su belleza paisajística ¿no? así que un saludo para todos mis amigos ayacuchanos estuve en Huamanga estuve por allá y gente muy linda muy cálida ¿no es cierto? la gente de Ayacucho un fuerte abrazo a toda la gente ayacuchana de su amigo Antonio y cómo no dispuesto normalmente a regresar y esta semana que entra estaremos en otro punto del Perú realizando investigaciones en el Perú profundo que es lo que a mí más me fascina recordar el Perú e ir tras sus misterios muy bien tenemos una llamada esta vez de la Victoria estamos con María Ester hola María Ester ¿qué tal? muy buenas noches hola buenas noches ¿cómo estás? gracias gracias y quería contar en la cual yo trabajaba con una amiga mi amiga mi amiga no amiga de Ayacucho ya me contaba que había ido a trabajar a un este una casa tipo de japoneses casi por el barrio chino ajá y dice que había ido a una casa grande enorme un japonés ya le habían dicho que tenía un compromiso con su esposo y que ella fuera a cuidarla ah a la amiga no porque más que nada para cuidar a dos pequeños ah tu amiga había ido para cuidar a los dos pequeños de esta familia japonesa que vivía en el centro de Lima cerca al barrio chino en la calle Capón al barrio chino por ahí por Japón ajá a la calle Capón Capón sí sí Capón y entonces este mi amiga fue con su hermana ajá menor que ella ya para acompañarse ya dice que la noche ya se despidió el diseñado con su pareja ajá y la deja a ella y le dice sabes que quédate con los niños dales de comer y nosotros vinimos mañana a comprarnos ya ok ya ellas se quedaron y lavaron todos los servicios la casa era enorme este ellas dejaron todo limpio tenía una enorme cocina con una barra una barra de espero que aseguraba todas las cosas tenía cualquier cantidad de utensilios finísimos y entonces ella ya terminaba de lavar y se estuvieron agarrando a su cuarto cuando ellas se estuvieron a su cuarto ya comenzaba a sentir cosas de la cocina los utensilios ya entonces dijo que está sonando que porque suena y sonaban pero como que movían las sillas movían los 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 vasos no sé que entonces la chica dijo ya sé que se iba a meter un ladrón claro 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 y dijo no quédate tú le hizo su hermana menor pero su hermana menor que te digo era de 14 años y ella era de ella tiene pues 31 ya y ella dijo quédate tú y yo me voy a ir para allá y yo se fue a ver pues no ajá y resulta que cuando ella abre de nuevo la cocina ajá la barra ajá todos los los servicios que ellos habían guardado estaban servidos o sea estaban como una tela que los platos tendidos los cubiertos las copas todo ya y ella se quedó pero fría porque si todo eso ya lo había guardado o sea tu amiga ella había hecho la limpieza seguramente de la cocina todo lo había guardado y de repente escucha ruido en la cocina y cuando regresa estaba todo como servido para un banquete los platos los utensilios el homenaje ya que extraño y se quedó fría y dijo que raro dijo no le voy a estaba pensando no le digo nada a mi hermana porque como era menor se va a asustar porque un cuarto todo rápido y llegó a su cuarto medio asustada y su hermana le dice que era le dice no no nada era este parece que un gato que ha entrado ahí lo ha movido a mis cosas ay ya pues no asustar a su hermana ay ya y dice no no pasa nada si maría ya me voy a bañar antes de dormir que hacía calor era verano ok la chica la menor le dice yo voy primera no 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 primero yo voy le dice su hermana ya su hermana quiere bañarse ya entonces ella va a bañarse normal ajá y comenzó a abrirse el caño con una fuerza cayendo el agua así como si alguien le hubiera abierto ya se abrió el caño la ducha la ducha se abrió el caño no 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 el caño porque estaba el lavadero al lado de la ducha casi por ahí se abrió solito y con fuerza con fuerza y ella dijo que es raro porque es una manija especial que tiene que tener fuerza para poderla abrir y ella dijo ella para empezar ella es este que te digo atea no cree no cree en estas cosas no cree en estas cosas claro claro nada de eso entonces si ya no es bueno ahora seguió bañándose ya y en ese entonces dice que entró un aire frío un aire frío y todo estaba cerrado de la ventana todo estaba cerrado pero si entró un aire fuerte frío en su espalda ya y ya un poco como que temor ya tenía ella y ella claro porque bueno no le hizo caso ajá agarró y no sé cómo si ha estado lavar intentándose lavándose el pelo ajá y de lo que se estaba enjabonando todavía se estaba enjabonando ya y de repente sintió dos manos en su espalda dos manos y no era su hermanita que le arañaba la espalda que sintió como entonces ella empezó a voltear dice que su pelo de cabello ella que tiene cabello largo negro su pelo tipo así tipo se paró se le puso para adelante todo su cabello como un látigo para adelante y para atrás o sea alguien le estaba levantando el cabello levantando el cabello dentro de la ducha mientras ella se estaba bañando y había dos manos que la estaban jabonando jabonando o sea era el más bañoso todavía qué cosa lo debo decir entonces ella salió corriendo y se fue ya casi a medio ya no sé ni se lavó la cabeza y se fue corriendo a su cuarto ya y ya se me eroja pues el hermano le dijo qué ha pasado qué 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 pasa que se tú no me estás diciendo no nada entonces me voy a bañar no 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 vayas a bañarte no quería que sus hermanitos se bañen porque claro una cosa que te muevan que te muevan las ollas otra cosa que escuches pasos pero otra cosa que te ayuden a bañarte que te jabonen que te toquen claro no y que te toquen y que no sepas quién es o sea que no lo veas no lo veas eso entonces ya su hermana estuve ahí sí arriba y no le hace bañar a su hermana ya le dijo sabes qué ya en ese entonces ella le entró un poquito de de curiosidad no volver otra vez que estaban que sonaban la puerta la manija de de la cocina ellos sintieron porque es arriba estaban los cuartos pero como tenía una barra eso como se maquillaban así entonces ella dijo ven ven vamos a ver qué pasó fueron las dos sí y dice que en medio de la sala para llegar que estaba medio oscura se llenó de lenguas así como cuando tú tiras un olfato un no cómo se puede decir un aliento al espejo ajá un poco pero dice que en el aire se llenó así como de un vaho como de un vaho un vapor mira María Esther estamos enganchados con tu historia lo que le pasó a tu amiga en esa casa del centro de Lima supongo lo va a resaltar y acompáñame por favor al próximo bloque en el cual para continuar con tu historia y la culmines es bastante interesante lo que le pasó a tu amiga qué bravo qué bravo así que acompáñame María Esther y también decirle que en el próximo bloque estaremos entrando en materia cuando también además hablemos de el efecto OS un extraño caso ovni en la Javier Prado todo con todo esto y mucho más regresamos después de la pausa ya estamos aquí con no estamos solos a través de RPP la voz del Perú regresamos no estamos solos no estamos solos hola soy Anthony Choy Y este es tu programa, no estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, estamos entrando a la segunda hora de nuestro programa y quiero saludar a las regiones del Perú que nos acompañan como todos los fines de semana, ¿no es cierto? Y es por eso que queremos saludar, vamos a saludar a la ciudad de Trujillo, Trujillo en el 90.9 FM, 90.9 FM. Trujillo, la marinera norteña, ¿no es cierto? Tan representativa que es el baile nacional del Perú. Trujillo en el 90.9 FM, 90.9 FM. Un saludo para todos mis amigos trujillanos que nos están escuchando sugeramente en la calle Pizarro, en la plaza de armas, en el porvenir. Un fuerte abrazo a mis amigos de Trujillo, 90.9 FM. Muy bien, muy bien. Y ahora nos trajamos a la ciudad imperial, al Cusco. Estamos ya en el Cusco, en el 93.3 FM, 93.3 FM. Un saludo para todos mis queridos huayquis, a mis amigos cusqueños, que sabemos que tenemos una alta sintonía en la ciudad del Cusco. Un fuerte abrazo para mis amigos cusqueños. Cusco, en el 93.3 FM. Y ahora nos vamos un poco más al sur del Perú. Nos vamos a Juliaca. Juliaca en el 88.9 FM. 88.9 FM. Pronto, pronto, quiero decirle que voy a estar allá por Juliaca. Huliaqueños calceteros, un fuerte abrazo a mis queridos amigos de Juliaca. Hay un tema pendiente de unas investigaciones que ocurrieron en un encuentro ovni, ocurrió en Cabanillas. Así que, vamos a estar por allá. Juliaca en el 88.9 FM. 88.9 FM. Muy bien, queridos amigos. Y bueno, vamos a continuar con María Ester, María Ester de la Victoria. María Ester, ¿estás ahí? A ver. Sí, estoy. Muy bien. Muy bien, María Ester. Bueno, nos contaste esta historia que la verdad que estábamos en vilo con el relato que tú tenías. Nos estabas contando que tu amiga había ido con su hermanita de 14 años a una casa de una familia japonesa. Ellos vivían cerca al barrio chino, a la calle Capón, en el centro de Lima, a los barrios altos. Y de repente ya la familia, los esposos se fueron a un compromiso. Tu amiga se quedó con su hermanita de 14 años y empezaron a ocurrir una serie de fenómenos raros en la casa. Empezaron a, los utensilios y los platos empezaron a acomodarse en la mesa y nadie sabía quién los había hecho. Sentían presencia. Pero de repente, tu amiga empezó a, bueno, a tenerse un duchazo, a bañarse y sintió unas manos que le tocaban a la espalda, que le estaban jabonando. No es cierto que le levantaban el cabello para enjuagarle el cabello. Y en ese momento salió espantada, su hermanita quería bañarse, dijo no. Bueno, y al final, ¿qué pasó, María Ester? Sí, y ella subió su cuarto, asustada, y no permitió que su hermana se fuera a bañar, ¿no? Por temor a que le pasara algo. Claro. Entonces, en el momento, volvieron otra vez a sonar más fuerte las cosas abajo. Ajá. Que el segundo piso era donde dormían ellas. Estaba ahí durmiendo. Ajá. Y tuvieron que bajar porque de repente comenzó a sonar la parte de la escala de abajo. Ajá. Ellas bajaron entre las dos. Ajá. La hermana le dijo, vamos a ver qué pasa, porque de repente fue... No te imaginaba ella, porque no creía en Dios ni en el demonio. Diciendo que ella se creció a un ratero y vaya a pasar algo. Claro. ¿Y qué pasó? Entonces ellas bajaron y se llenó en medio de la sala. Sí. O sea, comenzó a aparecer esas lenguas que le digo como un... como fuegos, así como llamitas. Llamitas, lenguas, pequeñas lenguas de fuego. De fuego. Estaban que en la... en la... en la sala. En la sala, en medio de ellas dos. Sí. Al medio. Sí. Y en... en forma de círculo se le llenaron como llamitas de fuego. Comenzaban a disparar. Ya. Pero este tenía un sonido... Sí. Como cuando tú agarras un CD y lo arañas y está en todo movimiento. Un sonido horrible que sus oídos parecían que... uy, iban a estallar. Un sonido chirriante. Un sonido... Chirriante. Un chirrido. Ya. Sí. Y se metían por sus piernas. Se metían por los brazos. Sí. Se metían por el pelo. Y entonces ya ahí... Sí. Es que la chica ya dijo... Dios mío, Dios mío. Ella que no creía en Dios. Ella que no creía en Dios. Le decía... Atea. Ya. Atea. Y yo siempre le hablaba de Dios que sí, Dios que sí. Y dice, bueno... Bueno. Bueno, ella no. Y ahí es que imploró a Dios. Dios mío, Dios mío. Si tú existes, haz que por favor se vayan estos... Porque ya ella como escuchó que hablaba... Y se paraba así... O sea, eran unas llamas de fuego, unas chispas de fuego, unas lenguas de fuego que la rodeaban, se enredaban en sus piernas. Rodeaba a Engie y a su hermana. Y ahí su hermanita lanzando un chirrido. ¡Nosotros! Sí, sí, sí. Así, así como la rata... Ya. Uy, ya era horrible. Y dice que ella comenzaba a llorar y ella, más que nada, su hermana estaba asustada. Lógico. Abrazada de ellas y en medio de esto... Sí. Ella imploró la mayor, ¿no? Y las dos. Y dijo, bueno, Dios mío, si tú existes, haz que por favor se vayan estos y te prometo que yo voy a creer en ti para que nos saques de medio de esta situación agorrible, que no podían ellas como salir, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? Y viendo así que estaban en el primer piso ellas en la sala y la siguiente pieza era la cocina. Ya. Ellas vieron cómo esa barra grandaza que tiene de seguridad... Se levantaba y luego se abría la puerta en par en par de la cocina. La barra se levantaba que tenía que tener, bueno, una fuerza para levantar esa barra que atraviesa la puerta para asegurarla. Se levantó como si nada y se abrió la puerta de par en par. Se abrió de par en par y ellas se fueron corriendo cuando las llamas se fueron para la cocina un poco así y ellas se fueron corriendo, se tuvieron, agarraron puertas y se tuvieron otra vez al cuarto. Ok. Y cerraron la puerta y dice su hermana, le dice, busca, busca algo, vamos a leer una Biblia, acá debes ver Biblia, algo, ¿no? Claro. Porque ellas habían visto que había libros todos. Ya buscando la Biblia. Entre eso había visto una Biblia. Ok. Y le imploraron a Dios, Dios mío, por favor, que se vayan estos, esos demonios. Y de repente suena la puerta del cuarto. Sí. Y se aparecen los dos niños que ellas iban a cuidar. Aparecen los dos niñitos. ¿De cuántos años tenían los niños? Una niña era de cuatro. Ya. Y el chiquito era de unos siete, ocho años. O sea, se aparecen los dos niños de siete y cuatro años. Los dos niños. Y le dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué chiquita? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está más chiquita? Ya. Y le dice, venga, 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 que hay, en esta casa hay demonios. Le dice, mire, hemos visto que es así, le estaba en contacto, ¿no? ¿Y ahí? No le vayan a hacer daño. Ya. No, ellos no son malos. Dice que la niña le decía, ellos no son malos, ellos juegan con nosotros. De noche a día. Todas las noches casi vienen, juegan con nosotros. Sí. Y no nos hacen nada, solo juegan. Ah. Y ya se quedaron, es una fiesta. Claro. Entonces ya, vayan a dormir, ya estaba hablando más o menos, y ya era, como se hace a las cuatro de la mañana. Ya. Los chiquitos se fueron a su cuarto y ya comenzaron a orar, a encararnos. Ajá. Y como a las cinco o seis aparecieron los japoneses. Los padres. Pero llegó el japonés, sí. Ya estaba, se estaba aclarando el día, como era verano. Ok. Ya de pronto se estaba aclarando el día y llegó el japonés con su esposa y le dije, este, Iris, ¿qué tal? ¿Qué tal le fue? Y le dije que mi amiga Roy le tiró un cachetado al japonés. ¿Al japonés? ¿Pero qué culpa tenía el señor? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Me va a ir bien? ¿Usted sabe lo que ha pasado? Lo que hay acá, en esta casa, y nos ha podido matar a mí y a mi hermana. Ok. Sus hijos nos ha contado esto y todo. Muy bien. Así que ellas salieron. No quiero nada, nada, ya. Y se fueron de la casa. Se fueron, ahí mismo. Muy bien, María Estela. Y llegaron con un vecino, y el vecino le dice que estaba, pues, ¿qué ha pasado, señorita? Un jardinero por ahí. Claro. Le dice, este, no, señor, que lo que pasa es que esa casa es pesada. Toda la noche, toda la madrugada, nos estaba asustada. Un demonio, parece que hay ahí. Muy bien. Y eso siempre pasa a ellas. Las chicas que salen ahí a cuidar, a veces que los japoneses se van. A ellas también lo mismo le hacen. O sea, era algo que siempre pasaba. Muy bien, María Esther. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta historia. O sea, la familia sabía de la existencia de esas entidades. Los niños jugaban con las entidades, pero no le decían nada a las personas que iban a trabajar ahí. Bueno, es impactante. Muchísimas gracias, María Esther. Bien, vamos a hacer la pausa aquí, los amigos. Y así, inmediatamente regresamos con el tema central. El efecto OZ, un extraño caso ovni en la avenida Javier Prado. Ya regresamos. No estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Bien, queridos amigos, entramos en materia. Dos jóvenes que regresaban de trabajar a sus hogares, yendo por la transitada avenida Javier Prado de Lima, se percataron de un hecho extraño. El tráfico en ambos sentidos había desaparecido, y una extraña sensación como que el tiempo se detenía invadió el ambiente. En esos momentos, un desconocido artefacto aéreo hizo su aparición y empezó a acercarse a ellos. El efecto OZ, un extraño caso ovni en la avenida Javier Prado, es el tema que vamos a desarrollar a partir de este momento. Bien, queridos amigos, en estos 23 años investigando el fenómeno ovni en el Perú, recorriendo nuestro querido país, es una de las pasiones que yo tengo, ¿no es cierto?, de ir a recorrer todos los rincones del Perú. Les confieso, les doy un dato, que nunca lo he dicho en público, nunca lo he dicho al aire. Una vez llegó a mis manos un libro que decía los 100 lugares que todo peruano debería conocer. Entonces yo empecé a ver la lista y de los 100 lugares conocí a 60, más o menos, me faltaban 40, digamos, ¿no? Pero es un libro antiguo, y entonces yo lo que empecé fue a replantear nuevamente, de acuerdo a los atractivos turísticos actuales, ¿no?, o turísticos o misteriosos, ¿no? Y la lista se elevó a 150 lugares, 152 más o menos, ¿no? Había algunos coqueros que no existían antes, como la Montaña de Siete Colores, por ejemplo, ¿no? O la Laguna Humantai, que antes no se conocía, pues existían, pero no se ven difundidos, ¿no? Entonces empecé a viajar en ese sentido, yendo a todos esos lugares, y déjeme decirles que actualmente de los 152 me faltan solamente 47. Esta es la pasión que tengo por conocer el Perú, por ir a todos sus rincones, y en cada rincón, amigo, encuentro lo misterioso, lo enigmático. Es el Perú, un país infinito en ese aspecto. Y dentro de la fenomenología OVNI hay un tema que es muy interesante. Muchas veces, muchos testigos han contado que cuando van a tener, digamos, tiene un avistamiento OVNI o va a haber un contacto hasta del tercer tipo, o sea, de establecer conexión con los tripulantes, pasa algo muy raro en el ambiente. Sienten como que el tiempo se detiene, sienten como que el sonido de la realidad desaparece dentro de un silencio aplastante. Sienten o ven de que, por ejemplo, en una carretera desaparecen los autos, desaparecen las personas. Esto es más frecuente de lo que uno cree. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué ocurre esto? Esto se ha estudiado por una investigadora norteamericana llamada Jelly Rangles. Y le puso un nombre. Le llamó El Efecto Oz. Un poco, digamos, relacionándolo con la famosa historia del mago de Oz, en el que hay una parte de la historia en la cual sucede lo mismo, ¿no? Y muchos afirman que el tema del mago de Oz es que hay personas que entran a otras dimensiones, ¿no? Entonces, algo así parece que sucedió. No, es un villorrio lejano de nuestra serranía, o un rincón allende de la Amazonía. No, 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 no. Ocurrió acá en plena Javier Prado, una de las avenidas más transitadas de Lima, ciudad capital. En este momento estamos en comunicación con Gustavo. Él es un profesional. Venía con su amigo Johan por la Javier Prado. Pero mejor escuchemos el relato de él mismo. Estamos en comunicación con él de lo que le sucedió. Este encuentro impresionante. Nada más y nada menos que aquí, en la Javier Prado. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, doctor Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto poder saludarlo y tener la oportunidad, pues, de compartir esta experiencia que nos sucedió tanto a Johan como a mi persona hace aproximadamente cinco años. Ajá. Tal como usted lo indica, en plena de mí a Javier Prado. A ver, cuéntanos un poco, ¿era el año? ¿Qué año sería? Estamos hablando hace cinco años aproximadamente. Creo que estamos en el dos mil dieciséis. Dos mil dieciséis. Muy bien. ¿Qué hora sería, más o menos, Gustavo? Lo que pasa es que, doctor, es que yo me dedico a la música. Ah, ok. Y antes de continuar con la historia, pues, quiero aclarar que yo, por cuestiones de trabajo y que, bueno, soy cantante, me cuido mucho de no tomar, no fumar, no consumo nada. Ah, ok. De algún, de algún alucinógeno, algo por el estilo. Es bueno aclarar eso. Y bueno, sí. Y, y bueno, yo venía de trabajar en ese portinero un día sábado, por la noche, ya era la madrugada del domingo, aproximadamente dos, dos y media de la mañana, veníamos con dirección de San Borja hacia Ate de Vitar, donde yo vivo. Ya. O sea, iban por la Javier Prado. Por la Javier. De oeste a este, ¿no es cierto? Exacto. Y pasaban por San Borja. Muy bien. Entonces, justo a lo lejos, bueno, yo estaba manejando por la Javier Prado, le comento a mi amigo Johan, le digo, ¿ves esa luz que está encima del puente de la avenida Panamericana? Es una luz verde, Lío, ¿no? Están haciendo horas, me imagino, le dije. Y él me contesta, sí, bueno, serán horas, ¿no? Entonces yo paso por debajo del puente. O sea, es el trébol de Monterrico, ¿no es cierto? El trébol, exacto, sí. Paso y él, bueno, de manera entrejuego y esto, saca, abre la ventana del auto y saca todo el cuerpo para ver qué era, ¿no? Ya. Entonces, saca el cuerpo y se mete rápidamente. Es una luz. Pero me dice, espérate un momento, me dice, estaciónate. Cuando vuelve a sacar el cuerpo, se mete rápido y es cuando él me dice, ¿sabes qué? Es un, creo que es un ovni, mejor. Un ovni. Sí, y yo agarré inmediatamente, doctor, lo único que hice fue, luz de emergencia y me estaciona al costado en la misma avenida Javier Prado. ¿Eso estaría a la altura del Jockey Plaza? ¿Por la escuela del Jockey Plaza? ¿Ya? Antes, o sea, pasamos la, lo que es el trébol, ¿no es cierto? Ajá. Avanzamos unos 15 metros, me estaciono y antes de llegar al Jockey, tratamos a punto de llegar al Jockey. A punto de llegar al Jockey. O sea, sí, lo tengo claro. ¿Dónde están? Lo tengo clara. Bueno, ¿y qué pasó? Sí, y de repente, opté por, optamos por bajar del auto ambos. Ya. Cuando volteamos, doctor, o teníamos fe a una distancia de nosotros, aproximadamente, serían 20 metros. Sí. Sí. Me concentré bastante en eso y era un, un drone. Ya. Pero este objeto no hacía ruido. No hacía ruido. ¿Cómo de qué, a qué distancia se puso de ustedes, este, Gustavo? Aproximadamente. ¿Perdón? 20 metros. 20 metros. 20 metros. ¿De qué tamaño tú calcularías aproximadamente que podría ser este objeto semitriangular? Estoy hablando de 20 metros y se veía grande, yo creo que era como una cancha de fútbol. ¿Cómo? ¿Una cancha de fútbol? ¿Estás seguro, Gustavo, de lo que era? Un poquito menos quizás, pero, pero era grande, sí. O sea, yo, yo, yo lo que pensaba era, te iba, te iba a decir, era el tamaño de un Volkswagen, de ahí el tamaño de un trailer. No. ¿No? Era más grande, no, mucho más grande. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, si yo, yo lo estoy visualizando, yo creo que mis amigos que viven acá en Lima y lo que viven, lo que me están escuchando en la Vida Nacional, vamos a entender de que tú acabas de pasar por el trébol de la Javier Prado, estás llegando al Jockey Plaza, antes de llegar al Jockey Plaza hay, claro, una parte, una, 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 una pared larga, este, y entonces viene algo que vendría a ser del tamaño, según tú me dices, de que una cancha de fútbol, pero sería algo así como 50 metros, algo así. Sí, y si yo lo veía grande a 20 metros, sacando cálculo, más o menos sería así, sí. Ya, estaba parado sobre ustedes en total silencio. En total silencio, cuando pasó por encima de nosotros, lo que hizo este objeto es hacer como un juego de luces, y cuando hizo ese cambio de luces, que no, sonó como, como si fuera un puf, puf, como un vacío, algo así, ¿no? Ya, puf, puf. Pero era total silencio, y luego avanzó, se paró, avanzó como unos, ¿cuántos eran? 30 metros más a dirección al Jockey, se paró nuevamente, y de manera rápida retroceó nuevamente hacia el puente. Retroceó hacia el puente. Ahora, ahora, lo que yo quiero decirte era, más o menos, ¿qué hora serían aproximadamente, Gustavo? Dos y media de la mañana, tres de la mañana. Y yo generalmente, doctor, esa es mi ruta de trabajo, porque generalmente yo hago mis presentaciones en casinos de la zona de San Borja, San Isidro, Mirasol. Entonces, mi ruta de trabajo, y a esa hora hay mucho tráfico. Mucho tráfico, no, además, ¿era la madrugada del viernes para sábado, o del sábado para domingo? Sábado para domingo. O sea, era la madrugada, eran las primeras horas del domingo, digamos. Sí, exacto. Y yo entiendo que una y media, dos y media de la mañana hay tráfico porque es fin de semana. Es la gente que está en las reuniones, compromisos, fiestas, qué sé yo, no había pandemia, no había toquequeda, y hay mucho tráfico. Hay tráfico en la Javier Prado. O sea, si me permites, Gustavo, vamos a hacer en este momento la pausa, vamos a regresar contigo en el próximo bloque, porque tú en la preproducción me contaste algo muy extraño. Que de repente el tiempo como que se paralizó y todos los autos desaparecieron. Pero yo quiero que justamente en el próximo bloque se incorpore a nuestra conversación el otro testigo que te acompañaba, Johan, para que podamos, desde ambos ángulos del testimonio, poder entender este caso extraordinario que sucedió, nada más y nada menos que en plena Javier Prado, en pleno Jockey Plaza, en pleno Trébol de Monterrico. Así que vamos a hacer la pausa y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Anthony Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Esta noche, queridos amigos, estamos desarrollando el tema El Efecto Oz, un extraño caso ovni en la avenida Javier Prado. Año dos mil dieciséis. Dos jóvenes regresaban de trabajar a los hogares. Iban, se dedicaban, uno de ellos es cantante, diga el espectáculo, estaba manejando su vehículo y se dirigía desde San Borja hacia Ate por la Javier Prado. Acababan de pasar el Trébol de Monterrico cuando de pronto ven a lo lejos unas luces que se acercan. Entonces ellos piensan, de repente van a ser luces de estas grúas de construcción, ¿no es cierto? Pero de noche, eran aproximadamente las dos y treinta a la madrugada, era la madrugada de un domingo, cuando de pronto, Johan, ¿cierto? El copiloto, digamos, le dice a Gustavo, oye, mira, 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 ¿qué es eso? Es un ovni. O sea, ante eso, sorprendidos ambos, deciden estacionarse a un costado de la Javier Prado, parar el carro, habían pasado apenas el Trébol de Monterrico, antes de llegar al centro comercial de Yocay Plaza, salen del vehículo y ante su asombro ven que a unos veinte metros de distancia había un enorme objeto de forma aparentemente triangular, las vértices eran ovaladas, de color negro y de un tamaño, digamos, descomunal. Estamos justamente con Gustavo. Gustavo, bueno, tú nos estás contando que este objeto avanzó un poco hacia adelante, como yo sé, para la Universidad de Lima, y luego retrocedió hacia el Trébol. Y luego, ¿qué pasó? Hay un detalle que me gustaría que cuentes a nuestro público que nos escucha a nivel nacional e internacional, que pasó algo muy extraño porque no había vehículos. Cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, bueno, cuando nos percatamos de eso, nos estacionamos, nos percatamos que este objeto parece que nos sintió, yo presiento eso, pienso muchas veces de eso, que nos ha sentido porque automáticamente se dirigió hacia nosotros. Ya. Y en ese momento, nosotros, hay un detalle que me dice nada, doctor, que Johan, mi compañero, él sacó su celular para filmar este objeto. Claro, disculpa que interrumpa, porque mucha gente podría decir, bueno, año 2016 ya habían celulares, ambos tenían, supongo, celulares, y lo primero que yo voy a hacer cuando veo eso es grabar una foto, un video. ¿Y qué pasó, Gustavo? Johan, bueno, sacó su celular, ¿no? Y bajamos, bajamos ambos del auto, yo particularmente, doctor, les soy sincero, tenía bastante miedo. Ya. Bastante miedo porque era algo desconocido, algo nuevo, y Johan lo que hizo fue automáticamente poner su celular y filmar el objeto. Ya. Esa fue la intención de filmar el objeto, y lo que está pasando, hizo el juego, el hice encima de nosotros, avanzó, como digo, 20 metros, 20 metros, un poco, movió en dirección al jockey, se detuvo, y después retrocedió de manera bastante rápida, y nuevamente con dirección hacia el puente de la parte militar. Ya. Entonces, esa situación que tuvimos nosotros, lo que siempre me ha entrado en duda, porque es un detalle muy importante, muy aparte de lo que yo como intento filmarlo, es que, ¿por qué la gente no se queda con nosotros? ¿Por qué los demás autos no también se detuvieron? Si cuando uno generalmente ve un auto que se detiene al costado con luces de emergencia, se percata o le llama la atención. Si uno se sobrepara en el tráfico, a veces un carro se malogra, se pone su luz de emergencia, y todos los carros que van atrás pasan lentamente, quedan mirando, observando. Pero tú me decías que parecía que no había autos, o algo por el estilo. Exacto. Era como un vacío, era como que Johan y mi persona estábamos solos en ese momento. ¿En toda la Javi Prado? En toda la Javi Prado. Y es como si nos hubiéramos quedado solos, nadie se percató, nadie se preguntó, o se acercó, o alguien gritó, ya, yo que estoy parado, estoy mirando al cielo, o nada, no hubo ni un comentario. Ni autos de ida, ni de vuelta. Nada, nada. En ese momento éramos, como que nos quedamos yo y yo solos. Ok, y si me permites, Gustavo, si me permite, voy a seguir conversando contigo, pero en estos momentos también estamos en comunicación con la otra persona que fue testigo de este caso tan raro, ¿no? Con Johan. Hola, Johan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, señor Choy. Bueno, Johan, acabas de escuchar el relato de Gustavo, y bueno, tú acompañabas, justo venían de madrugada de San Borja hacia Ate, por la Javier Prado, y tú fuiste la persona que te percataste estas luces en los cielos, Johan. Sí, como comúnmente trabajamos y la rutina de esos lugares era muy común, porque siempre íbamos por la Javier Prado, y los lugares se nos hacían realmente conocidos, pero había una especie de luz que no coincidía, que poco a poco, cuando nos acercábamos, yo desde lejos, era una de esas grúas o como esas antenas que están arriba de los edificios. Claro, claro, claro. Incluso, a lo lejos ya porque era eso, hasta que nos tocamos muy cerca de él, hasta que estamos muy al costado, y veo que esa luz está pasando encima de esa especie de casa edificio. ¿Ya? Ahí fue donde le aviso a Gustavo, que estaba manejando. Ajá. Y lo vimos tan cerca que decidimos estacionarnos. ¿Ya? A parar, y lo primero que fue, lo que hice fue sacar mi celular de mi voltio y empezar a grabar. A grabar, es lo lógico. Cualquier persona ve algo así y saca su celular y empieza a grabar. ¿Y qué sucedió, Johan? ¿Qué pasó con tu celular, con la grabación? ¿Qué pasó? Eso fue, hubo dos grabaciones, entre comillas. Eso fue la primera grabación donde estaba cerca, donde lo pudimos ver extremadamente cerca. Aquí uno se podía decir, de aquí a un edificio de ocho pisos. Ya. De hecho, a esa distancia prácticamente estaba el... Ya. ...el propuesto o mi... Ajá. Y decidimos regresar porque vimos que ese... ese tipo de esquepo volador... Ajá. Estuvo un tiempo con nosotros siguiéndonos y después se fue para atrás. ¿Regresó como para el trébul de Monterrico? Claro, pero con una velocidad. Ya. Y con Gustavo nos dijimos, hay que regresar a ver. Ya. ¿Y qué hicieron? Y fuimos nuevamente. O sea, hicieron la vuelta. Asustados con la adrenalina también. Claro, adrenalina, claro. ¿Ya? Y ahí es donde... trato de grabar por segunda vez. Ajá. Pero ya el objeto estaba muy alto, ya. Ya. Pero, ahora, quiero preguntarte yo, Johan, en la primera grabación, ¿tú la tienes la grabación? ¿Qué pasó en la primera? O sea, cuando estabas relativamente cerca de ustedes. ¿Qué pasó con la grabación, Johan? Lo que sucedió fue esto. Después de todo, ya, después de terminar la conmoción, todo, cuando decidí, decidí abrir mi celular a ver las grabaciones. Sí. Y justo estaba mostrándole a Gustavo, mira, acá tengo la grabación. Y decía, este, mi celular como que decía especie de error. Ya. No, no, este, uno no reproducía el video. Ya. Apareció un error. El primer video que te mostré, que estaba cerquísima. Ya. Y el segundo video, que estuve grabando como dos minutos aproximadamente, solo se vio la parte donde el celular estoy enfocando ya al carro y cortándolo. O sea, los últimos cinco segundos, nada más. Ok. Ok. Aparece. Desapareció su video. O sea, prácticamente los había grabado, pero no reproducen, no nada. Ya. Muy bien. Johan, si me permite, vamos a hacer en este momento la pausa. Vamos a seguir con el relato tuyo y de Gustavo con respecto a esto que sucedió. Estoy recibiendo mensajes a mi WhatsApp personal y me dicen que de repente en la Javier Prado hay cámaras de seguridad y que de repente han podido grabar eso. Habría que ver. Bueno, esto fue en el 2016, hace cinco años. Vamos a ver si se ha grabado uno y dos, si se ha conservado las grabaciones, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Si me permite, Gustavo Johan, quédense conmigo, por favor. Vamos a continuar con su historia francamente asombrosa. En el próximo bloque, ya regresamos aquí. No estamos solos, bueno, nunca lo hemos estado. A través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya regresamos. No estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Antoni Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Bueno, esta noche estamos tratando el tema, el efecto Oz, un extraño caso ovni en la avenida Javier Prado y estamos justamente con los dos testigos, Gustavo y Johan, que nos están contando esta experiencia desde su testimonio, desde la testimonial. Acabamos de hablar con Johan, me gustaría regresar con Gustavo, que estaba al volante. Gustavo, en el año 2016, ¿tú recuerdas el mes que ocurrieron los eventos, Gustavo? No recuerdo exactamente, no recuerdo exactamente el mes, pero en la publicación nosotros colgamos un video en YouTube horas después nada más de haber tenido este suceso. Me parece que era mayo, mayo o noviembre, no recuerdo, doctor, le mentiría. Ya tenemos que ver el video, porque hay un video que se colgó, pero justamente momentos después que pasó todo, y ustedes estaban pues muy, se notan muy conmovidos, conmocionados diría, y tú grabas un video de tu testimonio, ¿no es cierto? Exacto. Habría que ver eso, pero fue mayo, noviembre, noviembre del año 2016. ¿Qué piensas tú? Porque mucha gente, o sea, permíteme Gustavo, digamos de tener esta posición yo como investigador, ¿no? Que escucho tu testimonio, escucho el testimonio de Johan, le escucho de verdad, le escucho sus testimonios bastante emocionados de algo que han vivido, pero claro, mucha gente podría decir, pues caramba, ¿cómo no se grabó un video, una fotografía? Y es cierto, sí, se cuenta Johan que sí grabó, pero que no salió nada, o hubo un problema técnico en ese momento, Gustavo. No, como le digo, Johan automáticamente la reacción de él fue, es que acá hay algo curioso, doctor. Sí. Tal como Johan lo ha tratado de quitar, él se ve que en su video, cuando el objeto lo teníamos encima de nosotros, en el momento que lo tuvimos encima de nosotros, salimos del auto y se ve que él enciende su celular, pone la cámara. Entonces hay ese movimiento del imagen, como que está subiendo, ¿no? Como que uno prende la cámara y hay un movimiento que capta la subida para apuntar al cielo. Es cuando ya él hace ese movimiento, al momento de querer filmar, es cuando ya se perdió la señal. Supuestamente la máquina estaba filmando, supuestamente. Supuestamente, creía que estaba filmando. Pero no filmó nada. Sí, entonces cuando Johan me muestra en el video, me dice, mira, yo lo filmaba. Entonces, me muestra en el video y solamente se ve. Cuando él enciende la cámara, el movimiento, el primer movimiento, los primeros segundos que está tratando de enfocar, y ¡pum! Se va todo. Ya no hay señal, se perdió la filmación. No sé, la verdad que habrá habido una estática. La verdad que es una intención. No entendemos qué sucedió. Porque después, con esa misma cámara, en euforia, nosotros, yo lo miro y digo, pero, yo voy a regresar. Y entonces, avanzo por el óvalo monitor, perdón, el óvalo de la Universidad de Lima. El óvalo monitor, pues, claro, sí, dan la vuelta por el óvalo de la Universidad de Lima. Como regresando para San Borja, ¿qué? ¿Iban en persecución del objeto? Creo que, doctor, en mi forma de pensar, nadie me va a creer esto. Yo tengo que regresar, porque este objeto está encima de nosotros. Este objeto tremendo, objeto está encima de nosotros. Cuando hemos regresado, es cuando Johan ya ha encendido la cámara y cerciorándose que estaba filmando todo bien, ¿no? Ya este objeto se vio ya, pero en lo alto, como generalmente la gente ve puntos, ¿no? Un punto en el círculo. Exacto, que cambiaba de verde a rojo, ¿no? Estaba en ese juego. Cambiaba, 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 y eso sí lo logró filmar. Pero ya a una distancia bastante considerable, ¿no? Pero cuando estuvo cerca a nosotros, no se dejó filmar, simplemente. Esa es la conclusión. Ok, ok. Bueno, ¿y luego qué sucedió? Al final ya se regresaron, el objeto se fue, se alejó. Como yéndose hacia dónde, digamos, Gustavo. Ustedes lo vieron ya alejarse en el horizonte como yéndose hacia qué punto, hacia dónde. Eh, sí, la dirección era, notoriamente, era como que se iba de San Borja hacia Mirafloria. Ya, hacia el mar, digamos. Hacia el mar. Hacia el mar. Muy bien, muy bien. Ahora quiero conversar con Johan, si me permite, Gustavo. Johan. Sí, claro. Vivir esta experiencia, han pasado cinco años. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Tú crees que esto que vieron era algo militar? No sé, algo, no sé, China, Rusia, Estados Unidos, una teoría militar. ¿O tú piensas que era algo mucho más raro, digamos, mucho más extraño? Yo siempre, disculpe, yo siempre quise verle por el lado objetivo de las cosas. Y lo primero que se me pasó en esos días después. Sí. Es que puede que haya sido un dron. Ya. Eso fue lo primero que pensé. Ya. Pero la forma de cómo se movía, la altitud que estaba, no era, no era, este... Normal, digamos. No lo hace, pues. Los movimientos de izquierda, derecha y de adelante y hacia atrás a una velocidad alarmante. Ajá. No era el dron. Ajá. Sí, pues. Y siempre he estado tratando de darle, pero no, no encuentro ningún, este... No, no de lo que vi, pues. Claro. No encontré con una especie de... Una explicación. Una explicación. O sea, es un hecho inexplicable, tal cual, pues, ¿no? Un hecho inexplicable. Un hecho inexplicable. Un hecho inexplicable. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. Y en caso tuyo, Gustavo, ahora que han pasado los años, ¿qué piensas tú de lo que... ¿Qué cosa es lo que vieron? Yo, particularmente, doctor, Johan, no me va a dejar mentir, ¿no? Yo le he llamado en algunas oportunidades para preguntarle muchas veces, oye, Johan, cuéntame tú, con tus palabras, con lo que tú sientes, ¿qué es lo que viste? Para ver si coincide, porque a veces yo también, cuando comparto, me voy a explicar simplemente cómo lo vi el OVNI, ¿ok? Claro. Era de forma triangular de puntas ovaladas, redondeadas. Ya, ok. Era de un color metálico oscuro. Ya. Un plateado realmente oscuro. Y yo lo vi extremadamente cerca, o sea, no lo puedo, no lo puedo olvidar, porque el mágico lo tengo ahí clarísimo. Claro. Porque es un oeste guay, se lo puede incluso. O sea, esto estaba en la zona entre el Jockey Plaza, la Universidad de Lima, el Óvalo Monitor, ¿ahí estaba, en esa zona? A ver, exacto, por ese lugar. Bueno, y Gustavo, y en tu caso corroboras eso, o sea, lo mismo, era como una especie de un objeto triangular, de los vértices, eran ovalados, y había algún tipo de sonido. No, 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 a diferencia de los drones, los drones, sí, como tienen un sonido por la serie misma, ¿no? De la mecánica que tiene acá los drones, ¿no? Sí, sí, sí. Esto no emitía ningún tipo de ruido, nada, nada. Y como le vuelvo a reiterar, doctor, acá lo raro, ¿dónde estaban los autos? ¿dónde estaba la gente? ¿dónde estaban? ¿dónde se metieron todos en ese momento? ¿Por qué no se pararon? O alguien nos gritó, muchachos, ¿qué pasa? Nada. Cierto, nadie se paraba. Nadie. O sea, éramos Johan y personas en ese momento. Éramos Johan, que prácticamente se dio cuenta de eso. Esta que estaba muy caliente. Creo que hay una parte después, después, en el video que ustedes colgaron, ¿no? En que ya el objeto ya no estaba, en que tú, Johan, ves pasar un patrullero, y desesperado empiezas a llamarlo, ¿no? ¿Cómo fue eso? Claro. Es que era asombroso de que no lo pudieran notar algo tan cerca, que estaba a la luz. O sea, mirabas arriba y lo veías. Ya. Y me asombraba que nadie, o sea, estaba ahí. ¿Y qué hiciste cuando pasó el patrullero? ¿Qué hiciste tú, Johan? Estaba gritando, policía. Mira, hay un OVNI. Le estaba gritando para que lo escuchara. ¿Y qué hizo el patrullero? No, se pasó de largo. Hizo caso, me hizo. Estaba loco, pero incluso estaba arriba. Era asombroso que no lo viera. Bueno, mira, Gustavo y Johan, si ustedes me permiten, déjenme darles un dato, ¿no? Un dato. Yo asistí en el año 2007, estuve en Washington, estuve en una reunión en el National Press Club, el público de la prensa nacional. Fui invitado a dar unas conferencias allá y tuve la oportunidad de conocer al general Wilfred de Brouilly. Él era el general, un general de la Fuerza Aérea Belga y él estuvo a cargo de la investigación en el año 89 de la oleada de OVNIs triangulares en Bélgica. O sea, fue más de 200 casos en dos meses que se vio esto en gran parte del territorio de Bélgica. Y este general estuvo a cargo, Wilfred Brouilly, y él esa noche mostró el material que también está en Internet de fotos, videos de OVNIs triangulares, algunos del tamaño 200 metros de largo, 20 metros de largo. Una cosa impresionante. Es un hecho real esto que ocurrió de la oleada belga. Y entre lo que pasó en Bélgica en el año 89 y lo que ustedes están contando es prácticamente lo mismo. O sea, la misma forma, el objeto, tamaño, tal como ustedes lo describen, como un metal oscuro, el total ausencia de ruidos, total silencio. Lo que me parece mucho más interesante, el relato de ustedes, por el tema de lo que se domina el efecto OVNIs, que es que al momento que ocurre un avistamiento, no en todos, pero en algunos casos, ocurre como que la gente desaparece, los autos desaparecen como si el tiempo se detuviese. ¿Tú sientes, Gustavo, que esa noche pasó algo así, digamos? Sí, es lo más lógico, seguro que usted también me está comentando. Es lo más probable que haya sucedido. Es imposible, es imposible porque nosotros transitábamos esa avenida todos los fines de semana. Y todos los fines de semana está cargado de carros a esa hora, a dos fines de la mañana. Es imposible que alguien no se haya podido percatar que nosotros estamos estacionados fuera del auto, mirando al cine con un objeto encima de nosotros. Sí, pues. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Como usted me dijo, hemos podido experimentar este efecto OVNIs y recién nos estamos enterando. Sí, pues, es probable. Muy bien, Gustavo, Johan, muchísimas gracias por haber estado en mi programa. Simplemente ustedes han contado su experiencia tal cual, que han vivido, y no sé si tienen algo más que agregar. Johan, en primer lugar, tú, Johan. No, nada, es lo asombroso, nada más que, de verdad, no se pudo grabar ese momento exacto donde estaba el OVNIs. Incluso después de lo ocurrido, con la misma cámara, con la misma celular, fue donde lo que grabamos esa experiencia. Claro, contando la experiencia. En el mismo celular, en la misma cámara, ahí sí funcionaba. Ahí sí funcionaba. Muy bien, sí, pues, muy bien, Johan, muchísimas gracias. Gustavo, gracias por estar en el programa. No, agradecerle, doctor, la posibilidad de poder compartir esta historia. Espero que la gente crea, que tengan, este, y yo me siento, la verdad, un privilegiado de haber tenido esta experiencia, ¿no? Porque yo creo que nosotros no somos los únicos en este universo, y para mí ha sido súper emocionante, y me siento un privilegiado, aunque la gente muchas veces lo contamos entre amigos y familiares y no nos creen, pues yo me siento un privilegiado de la vida y de poder haber, pues, experimentado junto a mi amigo Johan este tipo de contacto, ¿no? Ok, sí, pues, déjame decirte, Gustavo, Johan, que el avistar un OVNI no es simplemente ver un avión, un helicóptero, pero es de las experiencias humanas más dramáticas e intensas. Y lo que tú dices sí es cierto, son privilegiados, la verdad que sí. Son privilegiados que la vida le ha dado la oportunidad de ver algo que probablemente, imagínense la dimensión de lo que voy a decir, ¿ah? No es de este mundo. Imagínense. Gustavo, Johan, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, doctor, gracias. Bien, amigos, hacemos la pausa y ya regresamos aquí con mucho más en No Estamos Solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos. No Estamos Solos. No Estamos Solos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa. No Estamos Solos a través de RPP, la voz del Perú. Bien, queridos amigos, que van a escuchar el testimonio emocionado, los testimonios emocionados de Gustavo y Johan sobre este avistamiento ovni en plena Javier Prado, ¿no? Y su vinculación con la posibilidad de que haya sucedido ahí lo que se denomina el efecto Oz, que es cuando autos, gente desaparece y todo es como que si el tiempo se detuviese y hasta el silencio, hasta el sonido, es como si alguien le bajara el volumen a la realidad. Muy bien, en este momento lo que vamos a hacer, que también estamos entrando a la tercera y última hora, vamos a invitar a que nos llamen al 212-4100, 212-7165 y al 0800-13140 para que ustedes nos llamen y nos cuente sus encuentros con lo desconocido. Mientras recibimos sus llamadas, vamos a saludar a las diferentes regiones que tienen a bien tenernos como sus preferidos, no todos los fines de semana. Y saludamos en primer lugar a Piura en el 103.3 FM, 103.3 FM. Un saludo para todos mis queridos amigos, Piurano de Piura, del Bajo Piura, del Alto Piura. Un fuerte abrazo de su amigo Anthony Choi. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Coba, coba, coba! Ah, ya extraño Piura, ya extraño Piura, Piura en el 103.3 FM, 103.3 FM. Muy bien, y ahora nos vamos a la Selva Norte. Muy bien, estamos ¿en dónde? En nada más y nada menos que en Bagua. Bagua en el 96.3 FM, 96.3 FM. Yo recuerdo hace unos 6 años atrás hice un recorrido en busca de misterios, de los misterios por toda la zona nororiente, me acuerdo, y entre los lugares que visité fue Bagua, ¿no? Vistó su lugar Bagua en el 96.3 FM, 96.3 FM. Muy bien, y ahora nos vamos a la tierra del café, ¿no? Del café cusqueño. Ah, vamos nada más y nada menos que a Quillabamba. Quillabamba en el 89.1 FM, 89.1 FM. Un saludo para todos nuestros queridos amigos Quillabambinos que sintonizan. No estamos solos todos los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Quillabamba en el 89.1 FM. Muy bien, y ahora vamos a saludar a una ciudad muy especial a la cual tengo mucho cariño, que es a la ciudad de Tacna, a la heroica de Tacna, la heroica, en el 89.5 FM. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Tacna, recuerdo ya haber ido, viajado a Tacna en agosto, especialmente para estar en la procesión de la bandera. Y ustedes no saben, amigos, la emoción que se siente cuando las damas, ¿no? Del comité de damas de Tacna, que están tradicionalmente a cargo de la procesión de la bandera, y todas las sociedades patrióticas están en esta manifestación de patriotismo puro, ¿no? Es emocionante estar ahí en la procesión de la bandera en agosto. Tacna en el 89.5 FM, 89.5 FM. Espero pronto estar por allá. Tacna, 89.5 FM. ¡Somos peruanos! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Y bien, queridos amigos, vamos a cerrar este saludo y esperar sus llamadas, ¿no es cierto? Sus llamadas tan interesantes. Llámenos al 01212-4100, 01212-7165. Y las llamadas en nuestra línea gratuita, 0800-13140. Y ya tenemos una llamada de Del Santa, nos llama Armando. Hola, Armando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Para felicitarle por su segundo aniversario. De verdad que bendiciones para usted. Usted tiene un programa, pero interesantísimo. Yo le agradezco particularmente porque espero el sábado y el domingo para ponerme ahí en la mayor felicidad de escuchar a usted y a los oyentes que cuentan tantas cosas. Sí, sí. Tan importantes y misteriosas, doctor. Sí, claro que sí. De verdad que muchas gracias, ¿no? Ah, no, ustedes. Lo que he tenido le he contado, muy agradecido. Espero que usted sea infinito contando eso. Y algún día se vaya para Marte ahí, tiene que vivir usted con el tiempo. Claro que sí, Armando. Lo que es infinito, te cuento, lo que es infinito son los misterios del Perú, los enigmas de un país tan hermoso e inclusive en sus misterios. Ese es lo infinito, Armando. Sí, sí, doctor. Y bueno, para que sonría, lo único que le puedo decir de mi misterio es que cada verano siempre encuentro marcianos en mi nevera. Ya, aunque... Yo no sé por qué, no sé por qué. Sí, es algo muy enigmático, ¿ah? Aunque, por ejemplo, en Piura no lo dicen marcianos, le dicen bodoques, por ejemplo, ¿no? Bodoques, acá al norte. Y marcianos de colores, que alumbran, que a veces provocan pulmonía cuando uno está caliente. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado con esos marcianos. Un abrazo, doctor, y bendiciones, y que tenga una vida larga y eterna. Muchas gracias, muchas gracias. No estamos solos, sino que están escondidos, porque cualquier día voy a coger a unos marcianos y los voy a llevar ahí a RPP, a su programa. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo, Armando. Pero mira, antes que cortes, antes que cortes... Sí. Mira, yo te digo una cosa. Hasta cuando ya empecé en el año 2008, estos programas, ¿no es cierto?, de misterios, yo tenía una ambicencia, ojalá que algún día, en plena transmisión, yo te pueda transmitir en vivo y en directo un avistamiento OVNI. Y se logró, ¿no? Lo hicimos en Chulucanas, en el Cerro de Ñaní, que transmitimos un avistamiento OVNI en vivo y en directo, y luego en Chancay, en plena transmisión del programa, aparecieron OVNIs. Luego yo decía... Increíble. Claro. Después yo pensé, Armando, y dije, ¿cómo me gustaría que yo transmita en vivo y en directo un ataque paranormal? Y eso ocurrió dos veces, ¿no? En el 2010 transmitimos un ataque paranormal en una casa en el RIMAC, y luego un ataque paranormal que ocurrió a la cabina de nuestra querida y fenecida Radio Capital. O sea, ocurrió. Y entonces lo que tú ya estás, Armando, lo que tú me acabas de decir, que puede parecer hasta gracioso, que algún día entrevistemos aquí en la cabina a un extraterrestre, yo la verdad no digo nada, pero podría pasar. O sea, eso yo no pierdo la esperanza de que algún día aquí en la cabina esté alguien y que cuente sus experiencias de alguien que no ha nacido en la tierra, ¿no? Así que simplemente hay que estar a la expectativa y con la mente bien abierta. Un fuerte abrazo, mi querido Armando. Vamos a repetir nuestros teléfonos, a cero uno dos doce cuarenta y uno cero cero. Cero uno dos doce siete uno seis cinco y nuestra línea gratuita para todas las diferentes regiones al cero ochocientos trece uno cuarenta, cero ochocientos trece uno cuarenta. Bien, mientras están llegando sus tan interesantes llamadas, quiero decirles, queridos amigos, sobre todo para las personas que viven acá en Lima, que estamos preparando un show paranormal, un show presencial, ¿no es cierto?, que va a ser este jueves veintinueve de octubre y que en el próximo bloque estaremos dándoles los datos, pero para que ustedes se puedan inscribir, puedan asistir a este show paranormal que estamos preparando ad portas del Halloween este jueves veintinueve a partir de las nueve de la noche. Repetimos nuestros teléfonos al cero uno dos doce cuarenta y uno cero 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 uno dos doce siete uno seis cinco y nuestra línea gratuita cero ochocientos trece uno cuarenta cero ochocientos trece uno cuarenta para que ustedes tengan a bien compartir sus encuentros con lo desconocido. Justamente hablando de esto, del tema del efecto OS, esto como yo le decía a aquellos amigos implica acerca de la posibilidad de haya lo que en la década de los setenta un investigador norteamericano, ¿no es cierto?, denominado padre de la ufología, determinó lo que se denomina encuentros cercanos, y se los digo rápidamente, ¿no? El encuentro cercano del primer tipo es avistar un ovni, que es lo que habrían tenido Gustavo y Johan, ¿no es cierto?, avistar un objeto volador no identificado o como dicen en la actualidad un fenómeno aeroanómalo. Luego está lo que se llama encuentro cercano del segundo tipo, que es cuando hay una evidencia física, y luego viene el encuentro cercano del tercer tipo, hasta una película se llama así, que es ver un extraterrestre, o sea, no solamente ver la combi, sino al chofer de la combi. Y luego viene ya lo más problemático, encuentro cercano del cuarto tipo, la denominada abducción o secuestro extraterrestre. Muy bien, vamos a hacer la pausa y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz de Todo el Perú. Ya regresamos. No estamos solos. No estamos solos. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bueno, ya sabemos, vamos a abrir nuestros teléfonos para que ustedes empiecen a llamarnos y a contarnos encuentros con los desconocidos. Llámenos al 0122-4100-0122-4100-0122-7165 0122-7165 Y nuestra línea gratuita al 0800-131-40 0800-131-40 Tenemos una llamada. ¡Aló! Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a No Estamos Solos. ¿Con quién tengo el gusto? Jesús de Arequipa. Hola, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué novedades? Yo, a ver, tengo un menor de nueve años. ¿Ya? Ya. Más o menos, será como unos ocho meses. Él comentó de que en la ventana de su cuarto de estudio, como está haciendo por internet, él ha visualizado un objeto que para él es un... ¿Ya? Más o menos de un metro veinte, metro treinta de grande. O sea, no es una cosa en orden, ¿no? Claro, es un objeto pequeño, digamos, ¿no? O sea, metro treinta. O sea, brillante y con un disco alrededor. Es un esquemita del objeto. Ajá. Ya, y bueno, un papá, primero es un poco incrédulo, ¿no? Claro. Que los niños tienen bastante imaginación, así que uno se pone... Bueno, puede ser algo que realmente no ha pasado. O se confundió tantas cosas, ¿no? O al ser pequeño, también es muy sincero, ¿no? Él no tiene la costumbre de inventar de cosas. Claro, claro, claro. Es que hace estos días en el mes de julio, que subimos estragretando de Puno, en un vehículo, y de un momento a otro se sobresaltó. Ya se estaba mirando por la ventana del carro. Ajá. Y el actor le comentó con su mamita que había visto un duende. Ya. Él le hizo, le movió la mano, pasamos con el vehículo, y por acá, por la sierra, entre Erequipa y Puno. Erequipa, ¿no? Y él ha visto un ser parado al lado de la pista, que él ha movido la mano, que tenía su gorrito, y es pequeñito, ¿no? Ya. Entonces, nos hizo un esquema muy rápido. O sea, realmente, si es que alguien te inventa algo, es un poco difícil de que saque muchos detalles rápido, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, de lo que nos explicó, se notaba que es algo que fácilmente estaba describiéndolo, o como se lo está inventando, ¿no? Claro. Y hace, la semana pasada, más o menos, el día sábado, eso de las tres de la tarde, nuevamente me llamó, estaba en la sala de televisión, y esa ventana tiene una ventana hacia afuera, hacia la calle. Ya. Hace un parque tiene la vista, ¿no? Y volvió a comentar que el día pasado el bendito objeto este que vio hace como ocho meses, ¿no? Que es este semiesférico con un aro. Con un aro. Es como una esfera, una pelota, una bola, pero con algo que lo rodeaba, un halo que lo rodeaba. Un aro, un aro. Un aro. Como supongamos los planetas que tienen un disco. Como un Saturno, digamos. Ah, sí. Como un Saturno. Exacto. Ok. Entonces, yo ya me preocupo y digo, ¿existe algún protocolo en este tipo de casos que se pueda seguir para poder comenzar a hacer seguimiento a estas pistas? Yo pienso y he escuchado que algunas personas tienen una hipersensibilidad a algunas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, por ahí me interesa. O sea, ¿cómo hacer seguimiento a esta serie de apariciones o de visiones y llegar un poco más lejos para ver el por qué se dan estos eventos, ¿no? Ajá. No lo sé, era un poco el tratar de buscar esa alternativa de parte de usted que conoce bastante del tema, ¿no? Jesús, tu menor hijo, ¿cuántos años tiene? Nueve, nueve años. Nueve añitos. Este tema de que él empezó a ver este objeto, ¿cuándo empezó, digamos? Aproximadamente unos diez meses. Ah, más o menos. Por ahí diez meses, bueno, tiene lo que nos logra contar, ¿no? Un año atrás máximo, digamos. Sí, más o menos. Y antes de eso, el niño no había tenido ese tipo de visiones, nunca he dicho, papá, mira, ahí hay tal cosa. A veces un niño de tres, cuatro años ve cosas. No había pasado nada de eso, nada de eso. Nunca, para nada, para nada, nada. Ok, ok. Bueno, mira, lo que... En primer lugar, es felicitarte, Jesús, de que haya esta comunicación con tu hijito. Y que tu hijito tenga también la confianza con su papá, de contra eso, porque muchas veces, muchos niños a veces ven estas cosas y por un prurito de timidez o qué sé yo, se lo guardan, ¿no? Y no lo comparten, ¿no? Y entonces, eso yo creo que el hecho que esté hablando contigo estos temas abiertamente, hay que hablarlos abiertamente, hay que establecer la comunicación, hay que saber escuchar a nuestros hijos. No todo es cierto que imaginativos pueden ser niños y adultos. O sea, inventar también, ¿hay esa posibilidad? Claro que hay esa posibilidad. Pero hay que saber escuchar, ¿no? Todo lo que hablan los niños simplemente es imaginación infantil, ¿no? E inclusive yo sé que hay, en la psicología, las ciencias psicológicas hablan del amigo imaginario, por ejemplo, que forma parte del proceso de maduración psicológica, emocional del niño, y que él se inventa un niño, un amigo imaginario. Y esto a veces no necesariamente es así. O sea, hay que tener una mente muy abierta para analizar estos fenómenos de una manera mucho más detenida, mucho más profunda, mucho más abierta, digamos, ¿no? Este en primer lugar. En segundo lugar, este, mi querido Jesús, es cierto que hay personas que por diferentes motivos tienen esta, digamos, posibilidad de poder ver cosas que otras personas no lo pueden ver. Así como hay una cierta sensibilidad, por ejemplo, o una cierta inclinación a personas a ser expertos en matemáticas y otros no, expertos en la actividad física, jugar fútbol increíblemente, otros no. La percepción, más allá de lo evidente, forma parte de esas habilidades que a veces vienen con uno, vienen con determinadas personas. Se habla inclusive de que las nuevas generaciones están viniendo mejor equipadas, digamos, para poder percibir lo invisible, ¿no? Se habla inclusive de una cierta sensibilidad ante, por ejemplo, el mantener el equilibrio ecológico en el medio ambiente, una cierta inclinación a la protección animal, ¿no es cierto?, de protección a los animales. Hay todo como un bagaje de conocimientos de las nuevas generaciones, una facilidad para lo tecnológico. Ustedes han visto, los niños desde muy pequeños pueden manejar las computadoras que los adultos, que claro, que no son, que bueno, no hemos nacido desde el contexto tecnológico, nos hace mucho más difícil. El aprendizaje de idiomas y todo eso. Entonces, hay que entender de que las nuevas generaciones, y se habla mucho de este tema, hasta he hecho investigaciones inclusive, están viniendo con una mayor apertura con respecto a estos temas. Entonces, si esto es así, lo que hay que mantener, Jesús, es un clima, pues, de normalidad. No tratar de decir, ¡ay, que estás viendo eso! Peor, hacer una prohibición. O decirle, lo que tú miras no es, te estás equivocando. O sea, no, no, o sea, tener una cierta empatía, ¿no? A caramba, explícame, cuéntame, dibújame, ¿qué es lo que ves? ¿No es cierto? O sea, establecer esa normalidad, no tener una actitud de censura, de castigo. Y a veces ahí viene el tema también, que a veces algunas personas pueden tener, pues, una visión un poco cerrada, inclusive desde el punto de vista religioso. Entonces, hay que tener una, con tranquilidad, con tranquilidad establecer, ¿no? De hecho esto, también es importante, como no, este, si el niño empieza a tener muchas visiones y todo eso, también, como no, hay, hay que agotar todas las posibilidades, ¿no es cierto? Hay que también, podríamos, llevarse a un psicólogo infantil que converse adecuadamente y explique esto, ¿no? O sea, que descarte cosas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hay que ir, digamos, viendo por diferentes lados, ¿no? Bueno, es posible, vamos a ponernos en el caso de que tu hijo, vamos a poner en un caso extremo, sea un médium en potencia, sea un vidente en potencia, ¿no es cierto? O sea, una persona que nace con estas facultades. Yo soy la persona que cree que todo lo que pasa en la vida de uno, todo lo que sucede en la vida, no es por nada, no es por algo gratuito, no es porque sucede porque sí. A veces estas cosas suceden porque vienen con una función, una, 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 una causa y muchas veces es porque eso son elementos que pueden servirle a él frente a la vida, pueden servirle para ayudar a los demás, pueden servirle para tener una intuición propia. ¿Quién no ha evitado peligros por tener esta intuición? ¿Quién no ha sabido escoger hasta pareja o hasta saber escoger un trabajo o hasta saber evitar un mal negocio por desarrollar una intuición? Entonces ese es algún don que hay que desarrollarlo y hay que saberlo hacer. Y por sobre todas las cosas, mi querido amigo, el diálogo es muy importante. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos aquí. Y no estamos solos a través de RPP, la voz de todo el Perú. Ya regresamos. No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Bueno, sigan llamándonos a nuestros teléfonos para que ustedes en estos momentos, que son los protagonistas de nuestro programa, con sus tan espectaculares historias. Llámenos al 01-212-4100, 01-212-7165 y nuestra línea gratuita para diferentes provincias es al 0800-131-140, 0800-131-140. También queremos decirles que nos pueden enviar audios al WhatsApp 971-416-862, 971-416-862. Y también pueden escribirnos al inbox del Facebook. El Facebook que tenemos es No Estamos Solos RPP, No Estamos Solos RPP. Tenemos una llamada, me parece, desde Chiclayo, ¿no es cierto? Estamos con Charo. Hola Charo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola doctor, buenas noches. ¿Cómo estás doctor? Muy bien Charo, escuchándote. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades, Charo? A los tiempos, ahorita mi llamada. A los tiempos, Charo. Ya te hacías este extrañar, ¿ah? Ah, sí. Doctor, le comento que hace un mes, me desperté a eso de las 5 de la mañana. Ya. Y me di cuenta que debajo de mi cama había una luz que se apagaba y se prendía. Debajo de tu cama había una luz que se apagaba y se prendía. Sí, se prendía. Ok. Bueno, por los pies. Ok. Y yo me levanté, ¿no? Asustada. Ajá. Y empecé a observar. Ya. Y yo esperaba que se apagara ya pues totalmente, ¿no? Ajá. Pero no, seguía prendiéndose y apagándose. Era una luz bien blanca. Blanca, ya. Blanca. ¿No tenías algún electrodoméstico, alguna linterna, nada? No, nada, nada de eso, debajo de mi cama. Ok. Entonces yo me senté al frente de mi cama a observarlo, pues no, no tuve miedo. Ok. Y yo estaba observándolo, se prendía, se apagaba. Ya. Un momento. Ajá. Entonces pues abrí la ordina de mi ventana. Ajá. Y ya empezaba a amanecer ya, un poquito. Empezó a amanecer, ya. Empezó a amanecer, entonces se apagó la luz. Ya. Se apagó. Ok. Y esperaba que amanezca bien. Ajá. Y me fue a revisar debajo de la cama y no había nada, doctor. No había nada. No había nada. Ya. Ok. Y no me explico qué pudo haber sido esa luz, ¿no? Ahora, Charo, cuando estaba este fenómeno luminoso ahí, que se prendía y apagaba, se prendía y apagaba, ahí, no sé, digamos, te dio la curiosidad de irse, en ese momento, asomarte debajo de la cama a ver qué era. Sí, sí, fui, doctor, incluso con una toalla. Ya. Empecé a sacudir por debajo de la cama. ¿Y? Pero no, 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 seguía prendiéndose y apagándose en el mismo lugar. Y no había nada, o sea, tú viste debajo de la cama y no había nada. No había nada, doctor, no había nada. Solo la luz que se prendía y apagaba. Qué raro. Solo la luz que se prendía y se apagaba. Qué raro, qué raro. Yo no sé desde qué hora habrá estado prendida en salud, doctor, porque yo me desperté a casi a las cinco de la mañana. Mira, un día yo hice una encuesta, digamos, a partir de las tantas llamadas que hemos tenido, de que en las casas, cuando penan o cuando hay estas presencias, ¿dónde es más? ¿Dónde es donde hay estas presencias? Y de acuerdo a la cantidad de llamadas que hemos tenido, la gente nos contaba historias, era que estas presencias muchas veces estaban de entre los roperos o clósetes, mira, debajo de las escaleras, ¿no? En algunos baños, o sea, de baños, y debajo de las camas, ¿no? Siempre se habla debajo de las camas, ¿no? Ahí estos fenómenos, ¿no? Ahora, la pregunta es por qué, yo no lo sé. No lo sé, solamente testimonio, ¿no? A partir de tantas historias, ¿no? De gente que el bebé se les aparece y el bebito aparece debajo de la cuna o debajo de la cama. De gente que ha visto duendes debajo de la cama, o fantasmas debajo de la cama. El tema de la mano peluda y todo eso también. Hay todo un rollo, ¿no? Pero eso, ¿no? Se que ocurren fenómenos debajo de la cama. Y eso es lo que es muy, muy... Y a partir de ese momento, Charo, ya nos volvió a aparecer el fenómeno. ¿Fue solamente en esa ocasión, Charo? Sí, fue una sola vez, pero yo tuve a la expectativa. Siempre me despierto a eso de las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Pensando que nuevamente voy a ver esa luz, pero no, a ese momento todavía no. Sí, sí. Y otra cosa también que es rara, es que esta noche ha habido otras llamadas con el mismo fenómeno, ¿no? De gente que ha visto dentro de sus casas como flashes, como resplandores. Sí, estaba escucha. Claro, y en tu caso, luces que te prende y apaga. Yo tuve una experiencia, bueno, ya es una cosa ya muy, muy rara, que delante mío se apareció en mi dormitorio una especie de una... Digo, como si fuera una pantalla rectangular. Es como decir, un televisor flotando en el aire, pero era una pantalla rectangular de color verde fosforescente, es decir, como chorreándose agua, ¿no? Era verde fosforescente. Y dentro de esto, Charo, se veía la imagen de un monje, con su, ¿no? Tapado con capucha, mirándose abajo. Y de repente eso desapareció delante mío. ¿Qué cosa es? No tengo la más mínima idea. Pero sí, o sea, ese tipo de fenómenos ocurren y no hay explicación. Esto de las luces, por ejemplo, que no hay esferas de luz también, ¿no? No hay explicación, ¿no? Claro, hay explicación desde el punto de vista paranormal, ¿no? Que son presencias espirituales, ¿no? Y que en el caso de la cama, es que debajo de las camas siempre se posicionan espíritus, ¿no? De todo tipo, sobre todo malignos, y que en la cultura oriental se habla que debajo de las camas se dan las puertas a otras dimensiones. Muchos afirman de que, por eso, que hay ciertas culturas asiáticas que tienen la cama pegada al piso, o sea, es como tarimas, ¿no es cierto? Sin patas, ¿no? Entonces, todo eso. En fin. Muy bien, Charo, muchísimas gracias, ¿ah? Gracias por contarnos tu experiencia desde Chiclayo, ¿no es cierto? Repetimos nuestros teléfonos para que nos sigan llamando al cero uno dos doce cuarenta y uno cero cero uno dos doce siete uno seis cinco nuestra línea gratuita cero ochocientos trece uno cuarenta mientras están llegando sus llamadas quiero, queridos amigos, invitarlos a el show paranormal que estamos presencial, que estamos organizando, se llama La Noche de los Espíritus con Anthony Choi La Noche de los Espíritus con Anthony Choi va a ser este viernes veintinueve de octubre, ¿no es cierto? A partir de las ocho y media de la noche en Tepán, que es un resto bar avenida San Martín, dos de setenta Pueblo Libre, va a ser en Pueblo Libre este viernes veintinueve de octubre a las ocho y media de la noche Las entradas están a la venta al nueve veintitrés seis siete nueve nueve tres nueve dos nueve veintitrés seis siete nueve tres nueve dos y o en mis redes sociales como Perú Misterio, Perú Misterio todo junto ahí los espero la primera vez que lo hicimos el mes pasado fue muy muy interesante el reencuentro con todos los legionarios con los viajeros eh dimensionales muy bien, seguimos repitiendo nuestro teléfono cero uno dos doce cuarenta y uno cero 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 uno dos doce siete uno seis cinco y en nuestra línea eh gratuita el cero ochocientos trece uno cuarenta esta noche que estábamos hablando justamente del tema del efecto OS eh esta suerte de de silencio que ocurre cuando hay un encuentro con lo desconocido y cuando hay un encuentro con el tema OVNI se han dado en muchísimas muchísimas circunstancias hay una hipótesis eh acerca de por qué ocurre eso y es muy interesante eh parece de guarda esta hipótesis ufológica que existen civilizaciones que vienen de otros planos de realidad vienen de otras dimensiones o sea que no necesariamente son extraterrestres o sea no son seres que vienen de otro planeta sino vienen de otras dimensiones pero qué pasa nosotros estamos en esta dimensión y vienen civilizaciones de otra dimensión para que encajen es como si fueran frecuencias diferentes ¿no? es como si este RPP tiene una frecuencia vamos a decir en Chiclayo 96.7 FM pero este esta esta otra realidad tiene otra frecuencia ¿no? no sé Arequipa 102.3 FM para que ambos encajen y puedan ellos pasarse a esta dimensión a esta realidad ocurre esta especie de vacío esta especie de que el tiempo se detiene ¿no? y en y cosa curiosa se ven los ovnis y desaparecen personas desaparecen autos desaparece todo movimiento de gente ¿no? entonces ahí donde ocurre este el efecto OS muy bien tenemos otra llamada desde el Agustino estamos con Luis hola Luis ¿qué tal? muy buenas noches hola doctor Chávez ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches buenas noches si me permites para escuchar tu historia completa vamos a la pausa en este momento y vamos a regresar en el próximo bloque con tu historia ok Luis acompáñame por favor ya regresamos aquí con la historia de Luis del Agustino en el próximo bloque aquí no estamos solos a través de RPP la voz de todo el Perú ya regresamos no estamos solos no estamos solos hola soy Anthony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz de todo el Perú estamos entrando a la parte final de nuestro programa pero tenemos una llamada desde el Agustino estamos con Luis hola Luis ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? buenas noches buenas noches ahora sí podemos conversar Luis cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? ¿qué tal? nada primero felicitarlo por los dos años que ya llevo ahí en RPP muchas gracias desde el 2009 2010 bueno cuando existía Radio Capital hace muy buen tiempo 12 largos años con las vigilias que había claro sí bueno momentos muy gratos muy bonitos las experiencias que hemos vivido esos 12 años han sido pues impagables no solamente las vigilias las investigaciones OVNI hemos de hacer un programa de 10 horas de duración en el prevítero maestro 8 horas la casa que se quemaba sola el programa de las 8 horas del ataque paranormal a Radio Capital es una estatua muy bonita de Lince las puertas dimensionales de Lince la mujer vampiro de barranco la mujer lobo de chorríos la mujer X el ataque de Canta de Ciro Ciro Modeo creo también ah claro con Ciro Modeo la mujer vampiro ¿no? este no tantas experiencias me acuerdo de un oyente el hombre pásaro de Marcahuasi el hombre pásaro de Marcahuasi el serfométrico de Punta Negra los humanoides de San Bartolomé no hay en esto lo que yo denomino el universo Choi ¿no? porque yo digo si hay el universo Marvel podría haber el universo Choi ¿no? sí pero bueno pues este momentos gratos momentos muy bonitos y que quedarán yo creo en el corazón de miles y miles de oyentes ¿no? per século cuando estaba en el colegio cuando estaba en el colegio ahora yo estoy a punto de grabarme ya en la universidad en comunicación ah no te creo cuando te escuchabas el programa ¿en qué año estabas? estaba ya en tercero segundo secundaria y en el 2013 claro y ahora estás terminando la universidad sí la carrera de comunicaciones estoy en los dos ciclos ya ya nos faltan dos navas muy bien ¿sabes que mucha gente me dice eso me dice doctor Choi y cuando yo empecé a escucharlo yo era un niño y ahora soy padre de familia para contar el caso rápidamente porque sé que quedan pocos minutos de programa yo le llamo Agustino yo tengo unos amigos de colegio que me reúno con ellos todavía que bueno de repente está escuchando el programa se llama Ricardo y Elías nosotros hace un mes aproximadamente comenzamos con bueno nuevamente a retomar un proyecto que habíamos dejado es tener un canal de YouTube ah caramba grabamos videos de lo que nos pasa de manera cotidiana con donde vamos todo ello el último video que hemos subido ha sido en la casa del amigo Elías que ahí es cerca del hospital de la voz chico ya en la voz chica de la paz de la voz chica si, si, si si conozco el video está grabado ahí en el canal de YouTube de ahí se lo paso el link para que usted lo pueda ver ok de lo que pasó a ver le cuento rápidamente a ver hemos estado ahí con todas las luces apagadas porque sabíamos ya muchos años atrás en la casa de mi amigo pasan actividades caramba y han pasado cosas y bueno no lo hemos grabado porque no teníamos la cuenta de YouTube habilitada y todo eso decidimos grabarlo y para eso hemos puesto dos cámaras una en la sala de mi amigo donde estábamos y otra en un cuarto ok ok en el cuarto hemos estado nosotros grabando y jugando con unas cartas como que jugando haciendo una invocación jugando nada más ya para dejar claro y la cámara que estaba en la sala grabando si ha estado parpadeando como si hubieran flashes ya parpadeando la cámara en la sala hemos dejado dos velas una encima de la mesa y una en el piso ya y han pasado los minutos han transcurrido me imagino cinco o diez minutos y en eso un amigo dice si estás aquí manifiestate y en eso hemos grabado las dos cámaras de manera simultánea al mismo tiempo simultánea exactamente de manera momentánea y cuando mi amigo ha hecho eso en la cámara que está ubicada en la sala no había nadie en la sala está todo apagado y es un buen ángulo porque no se vea nadie la cámara comienza a parpadear y se ve que como que la vela se cae sola como que la soplan y se cae sola ya con el plato que estaba debajo de la vela ok y encima se escucha el audio del plato que se rompe se rompe se rompe porque se cae se cae de algún sitio es como que si alguien lo hubiera empujado empujado en el momento exacto que mi amigo dice si estás aquí manifiéstate jugáselo wow que pero están haciendo algún tipo de ritual están jugando con la ouija algo por el estilo estábamos en realidad no era ouija ¿por qué? porque estábamos con unas cartas de uno ese juego uno de colores estábamos con esas cartas ok no teníamos planeado sinceramente eso sí lo digo de forma seria que iba a pasar esto ¿no? iba a pasar esto ok sabíamos que en la casa de mi amigo pasaban cosas a mí me pasó una vez pero ya sería para cuestión de contar en otra llamada quizá claro pero sí ahí es el link del video no sé cómo se lo puedo mandar sí bueno para que se pueda ver y lo pueda analizar de repente porque se va a ver que no hay ninguna edición ningún montaje nada claro la cámara que estaba en la sala ubicada estaba parpadeando los últimos cinco minutos parpadeaba la cámara como que hubieron flashes 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 mi amigo dice eso ¿no? estás aquí manifiestas o algo así y la vela se ha caído con todo el plato bueno es interesante que nos puedan enviar el video al whatsapp del programa ¿no? al 971-416-862 971-416-862 y de esa manera ya nosotros lo chequeamos pues nos llegamos a este material pero sí o sea suena muy interesante que justo al momento que tú dices que se manifiesten y se manifestaron ¿no? tal cual sí sí ahora hay que tener mucho cuidado a veces con las invocaciones ¿no? porque al fin y al cabo uno está teniendo contacto con lo desconocido ¿no? nadie puede decir por más que sea un experto y no ni siquiera los sacerdotes que estudian demonología y que son hay en el Vaticano una escuela de sacerdotes exorcistas para exorcistas pueden decir que manejan todo o sea y que tienen un control total sobre todo ¿no? y a veces muchas veces muchos chicos jóvenes a veces una noche de adrenalina no prevén las consecuencias de lo que están haciendo a veces abriendo portales e inclusive así fuera de que el fenómeno vamos a ponerlo en la situación que no creo que sea así de que no existiera el fenómeno de contacto con el mundo espiritual que no hubiera digamos no hubiera eso de todas maneras se está desencadenando ciertos procesos emocionales que a la larga pueden ser complicados para las personas que están ahí que están jugando que creen que está sucediendo algo ¿no? entonces sí hay que tener mucho mucho respeto y inclusive te digo hay personas que son investidas en el tema paranormal y muy alegremente andan a cementerios casas abandonadas y están con las cámaras hay gente que inclusive hace el reta a las entidades la reta ¿no? y eso es que tenemos mucho cuidado con eso no hay que jugar con fuego ¿no? eso es definitiva ¿cuál era el número para pasar el link? ¿971? ah, sí es el el whatsapp del programa 971-416-862 971-416-862 ¿no? así es ok muchas veces por atenderme a mi llamada bueno como gente yo sigo desde el año 2009 2010 y que sigan los éxitos yo lo escucho con varios primos aquí de familia hemos ido a su vigilia la última que fue en Chilca con esas luces que pasaron sí todo un rollo muy bien ok muchas gracias Luis un fuerte abrazo muy bien amigos y en este momento nos vamos a conectar con Jesús Miguel Calderón que se viene con todo con su programa La Conversa hola Jesús Miguel ¿qué tal? buenas noches buenas noches Anthony ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿qué tal? ¿cómo estás pasando los dos años? Anthony ¿cómo estás? ¿lo estás celebrando bien? sí muy bien este ayer este mi productora Carolina Ruiz se trajo una torta en forma de ovni que la compartimos aquí con todos los compañeros de trabajo así que sí todo bien ¿no les cayó mal el estómago? no parece que no una torta de otro mundo pues hermano ah por eso claro una torta de otro mundo muy bien ¿qué tenemos ahora en la conversa? ¿qué te parece? a ver saca tu calculadora Anthony saca tu calculadora vamos a ver ¿lo clasificamos o no lo clasificamos para Qatar? bueno yo creo que la cosa está complicada pero matemáticamente todavía hay una posibilidad matem... ¿cómo ha aprendido Anthony? matemáticamente ¿por qué en Argentina? como visitante esa es la pregunta que vamos a hacerle a todo el mundo hoy esta noche esta madrugada ¿habrá subido la popularidad de Pedro Castillo después del cambio de ministro? no lo sé sinceramente vamos a ver qué cosa dice el público vamos a ver intención de vacancias todo sobre las modificaciones a la cuestión de confianza en el Congreso Guido Bellido tenemos que cumplir la promesa de campaña el indulto Antáoro Humala ya se viene imagínate imagínate de quién vamos a hablar vamos a hablar de esa canción que dice Guantanamera ajá Guajira Guantanamera ya pues canta canta Guantanamera Guajira Guajira Guantanamera eso hay que animarlos y saltar a la fama claro que sí así que no hay mucho más en los siguientes minutos de la conversa fuerte abrazo Antony sigue celebrándolo por favor muchas gracias no estamos solos no estamos solos es el único programa permíteme decirlo a todos los que nos están escuchando en el Perú y en el extranjero como tú dices al inicio del programa el único programa en su género no hay otro no hay otro no hay otro por eso tiene tantos seguidores ok por eso tiene tantos seguidores no estamos solos y no estamos solos así es porque ya viene el público a seguir participando claro que sí gracias Antony un abrazo gracias Jesús Miguel bueno a todos nosotros Jesús Miguel Calderón que ya se viene el programa La Conversa yo siempre digo Jesús Miguel el hombre que más sabe de radio en el Perú y bueno y gracias amigos ya no hay tiempo para más reiterarles la invitación a mi show presencial paranormal la noche de los espíritus con Antony Choy este viernes 29 de octubre a partir de los 8 y media y la entrada está a la venta en 923 679 392 923 679 392 y toda la información en mis redes sociales en Instagram arroba Antony Choy oficial y en mi Facebook Perú Misterio todos juntos me entra la angustia de no verlos esperar hasta el próximo fin de semana donde estaremos con más información más aventura más emoción más de todo saludamos a Johnny Cárcamo donde está operando y son valentemente decirles esta noche muchas gracias amigos espalda sus conciencias abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos aquí en no estamos solos a través de RPP la voz de la voz de todo el Perú hasta el próximo fin de semana Dios mediante chau amigos no estamos solos 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 no estamos solos